Nos vamos para Guadalajara a esta hora del día donde está Antonio Miranda, él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y es la persona encargada de traernos un poco de luz en la serie de esta noche, serie que además venimos tratando ya hace algunos programas y estamos enganchados, enganchadísimos diría yo con esta serie de doctrinas, Antonio buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en El Combo Buenas noches Alba, ingeniero también Daniel, gracias nuevamente por acá estamos para continuar y bueno saludos también para todos los que nos siguen por ahí en vivo Sí, nos siguen en vivo y nos escuchan en una iglesia, no le digo que hicieron culto para escucharlos pero ahí están con papel y lápiz no sé si tendrán Google y todas las plataformas ahí como para corroborar todo lo que usted dice señor Miranda pero aquí los vamos a poner frente al cañón Antonio Está muy bien, muy bien, yo creo que es el interés de todos darle una revisada, fíjense que yo soy de la parte del revisionismo histórico de todas las facetas, no nada más de los movimientos religiosos sino históricos y proféticos, todo entonces está bueno, hoy vamos a llegar a una etapa muy controvertida, muy difícil a lo mejor para algunos pues que han profesado el cristianismo porque pues a veces son partes de la historia que no están explícitas, obviamente en la historia de la iglesia cristiana quedan fuera de, porque regularmente pues se muestra solamente lo que aporta pues aparentemente al movimiento entonces este, pues bueno, los que están por ahí, sí, ténganse a la mano para ir indagando, tomando nota y a luego buscar Este es un programa, este, este particularmente es un programa apto para no religiosos Sí, para no religiosos, exactamente, bueno yo creo que todos, yo creo que todos hemos tocado ese problema de la religiosidad desde antes, ustedes saben que aquí hemos hablado desde los problemas anteriores pues a, pues a, incluso al judaísmo como también los problemas judaicos, no, y todo lo que emergió este, desde lo que se conoce como el judaísmo del primer siglo, no, todo bueno, pero en esta ocasión pues vamos acercándonos ya a doctrinas que finalmente van a ser rescatadas, otras excluidas, otras ya van a quedar, otras van a a, a, como se puede decir, a calificar o a ya etiquetar a ciertos grupos, no, que van a que van a venir a dar a luz, pues ya a lo que son las denominaciones de, pues de las últimas, que son 150 años, no, más o menos Eso quiere decir que este programa podría generar un pequeño dolor, y para hacerles la traducción de un pequeño dolor, piense en ese momento cuando usted despertó, se levantó de su cama y justo pasó por esa parte esquinera de su cama o de la mesa o de la silla y ahí está el dedo meñique, ¿no?, como buscando la esquina para pegarse fuerte y usted se pega y sin darse cuenta levanta, ahí es donde se evalúa qué tan cristiano es porque su vocabulario se pone ahí en, en, en prueba y es ese pequeño dolor que usted se toma al pie, lo aprieta, pero siente que le dolió mucho, este es un pequeño dolor en el programa en el que muy seguramente usted va a sentir eso, porque es que nos vamos a meter al rancho, probablemente usted se vaya a sentir identificado con algún perfil, perfil de las cosas que Antonio vaya a mencionar hoy, y digo perfil doctrinal, donde usted quizás se congrega o en donde usted probablemente también está predicando, bueno, ay Antonio. Claro, bueno, pues vamos continuando porque la entrega anterior nos quedamos en lo que fue, lo que se conoce como el gran sisma, el gran sisma de oriente y occidente, y a partir de esas fechas vamos a ir viendo algunos movimientos que realmente se pueden calificar como protestantes, básicamente, porque de aquí nos vamos a enfilar a lo que va a ser ya después, o lo que fue, pues para nuestras fechas lo que fue la reforma protestante propiamente dicha, histórica, ya calificada como un movimiento ya que vino a cambiar, pues básicamente el estatus, finalmente el estatus quo, de lo que fue el catolicismo, o el imperio bizantino y el sacro imperio romano también que va a estar aquí incluido, entonces la vez anterior yo quise tomar tiempo para hablar de un movimiento que es muy controvertido hasta el día de hoy, porque aparentemente está renaciendo por ahí en algunas teologías de estas, que fueron los cátaros, ya hablamos de ellos, son de origen gnóstico también, de la línea de amarsión del ponto, de la teología de Valentín el gnóstico, y quisiera que comenzáramos con algunas premisas, porque voy a retomar poquito a ellos, voy a hablar de los valdenses y voy a hablar de los precursores de la reforma, todos estos movimientos que aparecen en el siglo X ya, son expresiones que van a coincidir en las mismas protestas, aunque en diferentes doctrinas, como ustedes saben ya hemos estado hablando de varias doctrinas, desde la primera los evionitas judaizantes y tradición judía, imposiciones rabínicas, etcétera, los gnósticos del segundo siglo, yo creo que ha quedado muy claro que a partir del segundo siglo, 130 más o menos para acá, la incursión, la conversión, el acercamiento de grecolatinos que vienen del gnosticismo, se empieza a fragmentar entre ellos, salen los gnósticos de Valentín, ustedes recordarán los que dicen Dios no puede manifestarse en carne y salen los de la hipóstasis, en este caso tertuliano, lo que se conoce como el padre de la teología, entonces está y se quedan por un lado ya saben praxias, se quedan por otro lado, los paulicinos, se quedan los, lo que después fueron los nestorianos, se quedan fuera también los varios grupos, verdad, los dosetos, los acetas, varios, varios grupos se van marginando, pero sobresalen entonces como que estas dos líneas, entonces estamos con los gnósticos de la no hipóstasis y estamos con los gnósticos de la sí hipóstasis, Dios se hizo, Dios entró en carne y cohabitó, verdad, y estuvo ahí, el yin yang y todo lo que hemos hablado, son mezclas que trae ya el dualismo platónico, porque estoy diciendo esto, porque algo que ocurre con los primeros protestantes tiene que ver con otras facetas del catolicismo de aquella época, no necesariamente por la doctrina, es decir, cuando vienen, por ejemplo, y vamos a llegar a Martín Lutero y a Calvino, incluso a Zwinglo, Zwinglo y Calvino que fueron los que detonaron, vamos a hablar de los precursores, pero sobre todo Lutero y Calvino dijeron que el movimiento que se estaba gestando en Europa no era nada nuevo, es decir, ya había personas que estaban intentando lo mismo y decían ellos no era nada nuevo, solamente estamos continuando con algo que ya se inició, con reformar a la iglesia, escúcheme bien, la premisa que quiero comenzar al principio, porque eso fue lo que dijo también Calvino, es rescatar finalmente lo que fue acordado en los concilios Niseo Constantinopolitano, aunque Calvino, Lutero, Zwinglo, John Haas, todos ellos hablan mucho de la Biblia, de la gracia, de la fe, la salvación, la predicación, la palabra, todo este mensaje, ellos realmente son ex monjes, ex obispos, bueno ex monjes sobre todo, ex pastores o monjes, algunos han salido de monasterios, otros han estado en abadías, han estado bajo tutelas, verdad, de estos lugares y la doctrina de ellos siempre, siempre va a ser y ha sido Niseo Constantinopolitana, es decir, lo que vamos a ir viendo en estas protestas a veces tiene más que ver con lo que está ocurriendo con los obispos y los papas, en este caso los papas en Roma del Sacro Imperio Romano y lo que está pasando con los patriarcas en la iglesia de Oriente, todo se gesta en Europa, entonces premisa número uno, ellos realmente aunque hablan mucho de Biblia y hablan mucho de gracia, su intención va en contra de lo que se ha ido gestando desde el siglo V más o menos, que es pues la corrupción, los abusos de los obispos y los abusos papales, los errores teológicos, el asunto de la eficacia de los sacramentos que después ellos le llaman la sola gratia, sin obras, las intervenciones iglesia-estado, la corrupción que se ha estado dando, el asunto de las indulgencias. Aunque se toman, Antonio, un texto que habla justamente de eso, de que no por obras seremos salvos, sino que somos salvos por gracia. Sí, por eso les digo, o sea, la bandera es eso, salvos por gracia, pero por ejemplo, la gran mayoría que hoy cita eso, no saben que la bandera de ellos en su momento, salvos por gracia, era solamente porque bajo el papado, pues estaban bajo muchos rigurosos sacramentos, bueno, prácticas, además de los siete sacramentos, por ejemplo, por ejemplo, para el catolicismo de la Edad Media, los siete sacramentos eran salvíficos, es decir, la salvación va acompañada de los sacramentos, entonces, realmente todos estos monjes decían, no, solo Cristo es suficiente para salvar, no eso. Obviamente ya después esta bandera se convirtió en… ahora, es inconsistente esto, porque al menos yo en todas las iglesias donde estuve, también levantan esta bandera, ¿verdad? Solo por gracia, sobre todo cuando se trata de escuchar sobre mandamientos o Shabbat, ah, no, no, nada más la gracia, sino caes de la gracia, pero… Pero, y entonces ese texto, Antonio, ¿a qué se lo atribuimos? Bueno, si nos vamos a la escritura, Pablo está justamente hablando contra los judaizantes que, como ya dijimos al principio, y lo he repetido muchas veces aquí, en Hechos capítulo 15, dice que llegaron algunos que habían creído que eran fariseos y que decían, si no se circuncidan, no podrán ser salvos, ajá, y estos eran los famosos sevionitas que traían las imposiciones de Shammai, ustedes recuerdan la alhaja de Shammai, que decían que tenían que hacer todo eso para ser israelitas y para ser salvos. Entonces, el tema de Pablo allá fue, por gracia soy salvos, no por Masehatorá, en hebreo lo que ellos llaman no por las obras, ¿verdad? Igual lo que dice el Mesías en Mateo 23, ¿verdad? Hagan, dice, lo que enseñan ellos, pero no hagan Masehatorá según sus obras, según sus obras. Entonces, ese contexto es exclusivo, ¿verdad? Del asunto de los sevionitas. Cuando viene Lutero, que por cierto Lutero lo sabe de judíos, voy a entrar más adelante en temas que tienen que ver con judíos que también les fue muy mal, pero lo saca de ahí, ¿verdad? Y él lo toma en contra de las indulgencias. ¿Por qué? Porque ya los edictos papales, ¿verdad? Ya tenían una labor y un tiempo trabajando sobre las indulgencias. Entonces, lo que ve, por ejemplo, Lutero, pues es que las indulgencias, los votos, los sacramentos, un montón de prácticas, ¿verdad? Sumaban a la salvación, ¿verdad? Del alma en el purgatorio, ¿no? Incluido los muertos, los que ya habían muerto, ¿verdad? Gente podía comprar indulgencias y poder sacar a sus muertos del purgatorio lo más pronto, ¿no? Para que fueran al cielo, ¿no? Entonces, realmente lo que Lutero hace es eso, porque para Lutero no había en su mundo cristiano, no había otra cosa más que esas imposiciones. Entonces, por eso, es una de las protestas, por cierto, ¿no? Que no era nueva para él, ya traía siglos, ¿verdad? De que eran varias cosas, como acabo de mencionar, ¿no? Sobre todo la corrupción, los abusos del poder, Estado, Iglesia, la inmoralidad, también hubo unos siglos en donde esto era evidente, ¿verdad? La inmoralidad por el asunto de los celibatos y todas aquellas cosas. Entonces, bueno, hay varios textos, Antonio, que hablan al respecto de la gracia, ¿no? Están Efesios, en Gálatas, en Tito, en Hechos, en Romanos, y todos básicamente hablan, por ejemplo, Efesios 2.8 dice que por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don del eterno. Sí, sí, el tema de la gracia, no sé, a lo mejor un momento lo tocamos completo, porque la gracia se habla desde, la gracia se habla desde Adán y Eva, ¿verdad? Ustedes saben que Adán y Eva estaban su pena de muerte si comían del fruto del bien y del mal, entonces lo que hace el Creador es tener gracia, tener favor, la palabra, ahora de entrada vamos a saber también qué es. ¿Qué significa la gracia? En hebreo, sí, porque gracia es una palabra griega. Regalo, hermano Antonio, regalo. Que viene de una deidad y habla de otras cosas, pero en hebreo tiene que ver con el favor. ¿Y no es un regalo? Ah, no, ese es don. Ese es un don, ajá, entonces tenemos que hacer, miren, a lo mejor en algún momento dado, hacemos una entrega exclusiva sobre palabras y definiciones desde el hebreo y en su contexto, ¿no? Porque también se han repartido un montón de palabras y teológicamente hablando, pues se tiene un mundo de teología y de pensamiento religioso o cristiano, pero muchas veces están por otros lados, ¿no? Están en la filosofía griega, ¿no? Las descripciones. ¿Está anunciando usted una nueva serie, Antonio? No, yo creo que con una entrega, nada más con una entrega y hacemos algunas aclaraciones sobre palabras, ¿no? Pero bueno, les iba a mencionar que gracia está cuando los saca del Edén para que no mueran para siempre, ¿sí? Gracia está, por ejemplo, hasta con Caín, ¿verdad? Que le dice, ahí está el mal, ¿verdad? Pero tú puedes, ¿verdad? Este, yo te voy a librar, pero si te dejas vencer por el mal, pues se acabó. Gracia está con Noé también, dice que el Eterno halló favor con él, o gracia. El favor está todo el tiempo, la verdad, o sea, no es un tema del Nuevo Testamento, nada más que pues hay que saber, verlo, cómo lo está mencionando Pablo en las cartas, ¿no? Pero bueno, entonces, quiero que hablemos entonces de lo que va a ser los movimientos protestantes, ¿verdad? Este, históricos, porque no están como en la historia de la iglesia, como se menciona de Martín Lutero, que Martín Lutero, la verdad, fue un monje más, Martín Lutero siguió siendo mariano, él creía que María era la madre de Dios, teótocos, él decía María es la madre de Dios, fue inmaculada, fue, no tuvo más hijos, fue virgen perpetua, es madre de todos los cristianos, o sea, Lutero, Lutero siguió siendo un católico, ¿sí? Con la, yo creo que el 99.5% de la teología católica, hasta imágenes se cree que tenía y obviamente pues su pleito contra, inicialmente pues fue en las 95, famosas 95 tesis, ahí en Wittenberg que acostumbraban a colocar anuncios, avisos, cuestiones de este tipo, pues él las pone, era sobre eso, era sobre las indulgencias, pero él se sale y él solamente pues rompe con el celibato, rompe con la autoridad papal y obviamente pues tiene su proceso, ya llegaremos a él, igual los demás, los demás realmente era una protesta, entonces bueno, como ya he mencionado antes del siglo, del siglo III que comienzan las inconformidades de muchos creyentes, ¿sí? Sobre todo los que son de corte a seta, de monasterios, siempre está la denuncia en contra del nuevo formato, ¿verdad? De los obispos y de los patriarcas referente a la autoridad obispal, ¿no? Y a lo que después se llamó el obispo de obispos en Roma. Bueno, todo eso se fue acumulando, la doctrina en sí, ahora aquí les va, miren, vamos a dejar afuera muchos grupos porque básicamente no van a intervenir con lo que queremos saber sobre las doctrinas y cómo surgieron las denominaciones cristianas evangélicas, porque aquí vamos a irnos para que se identifiquen y sepan cómo y de dónde salieron y cómo llegaron hasta acá las iglesias, ¿no? Porque la mayoría, la mayoría hemos pasado por ahí, pero voy a tener que dejar obviamente a otros movimientos que obviamente incluso a la iglesia ortodoxa, esa ya para nosotros se va a quedar a un lado, para nosotros que estamos estudiando acá, sabemos que el protestantismo evangélico sale no de la iglesia de oriente, ¿sí? Sale de la iglesia de occidente, bajo el papado de Roma, ¿sí? Y los siguientes concilios romanos, católicos, apostólicos romanos de la iglesia de occidente, ¿no? Entonces, bueno, porque hay otras denominaciones que salieron de la iglesia oriental y otras iglesias que se quedaron, ¿verdad? Como la iglesia copta, como la iglesia persa, como la iglesia de los otros patriarcados de oriente, es decir, hay cristianos, muchos en otros lados y otro tipo, ¿verdad? Pero nos estamos concentrando en lo que va a ser la línea que viene desde Nicio Constantinopolitana, pasando por el gran sisma de 1060 y luego el caminito que viene el pontificado y luego los monjes que salen emancipados del catolicismo apostólico romano y que vienen después el movimiento protestante, luego viene el movimiento luterano, ¿sí? Y luego viene el movimiento calvinista y etcétera, ¿no? Ya llegaremos a su momento. Entonces, para que me vayan entendiendo, es el mundo y regularmente el cristiano es el mundo que solamente conoce, creen que los cristianos son muchos, son millones, realmente millones pues son los católicos, ¿no? Los evangélicos son un porcentaje muy pequeño, es una minoría, pero este, por ejemplo, musulmanes hay mil ochocientos millones de musulmanes, ¿no? Imagínense, ¿no? Con todas sus divisiones, ¿no? Hindúes pues hay otros tantos y bueno, se van repartiendo entre ellos. Entonces, nada más para que sepan, hagan de cuenta que estamos solamente mirando, por decirlo, un tentáculo del pulpo, ¿no? Este, porque es nada más lo que surge de inicio constantinopolitano hasta lo que hoy día son las ramificaciones de los monjes emancipados de la iglesia de Occidente, que básicamente es trinitaria, ya saben todo esto, teótoco, bueno, ya los protestantes, algunos ya dijeron, excepto Lutero, Lutero seguía diciendo es teótoco, es María la madre de Dios. Ya después hubo, realmente hubo muchos cambios, después de Lutero hubo muchísimos cambios, por ejemplo, si Lutero apareciera ahorita diría, qué barbaridad, qué locura es esto, qué causé, ¿verdad? Me quiero morir, porque él no se iba a imaginar que iba a salir todo esto, ¿no? Él no quería todo esto, él nada más, este, era su protesta a las cuestiones de las obras, ¿no? El indulgencias y eso, ¿no? Él sigue siendo un católico, nada más fuera del papa, ¿no? Igual otros, otros, y también vamos a ver cosas interesantes, porque fíjense que este movimiento, primero desde la caída de Constantinopla, lo que es el imperio bizantino, empieza una revolución de eventos que van a dar con toda esta civilización que tenemos hoy día, ¿sí? Y las doctrinas, fíjense, empiezan a transportarse, vamos a ir tocando algunos temas en donde cuando vayan escuchando van a decir, o sea, estamos en una iglesia que es así, 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 que permite esto, que está aceptado lo otro, por ejemplo, que política, que escuela, que todo esto, pues van a ir viendo que estas permisivas realmente, desde el primer siglo, o en algunos momentos, todo lo que hoy vive muchas iglesias, o la gran mayoría, era calificado como apostasía, como asimilación, como herejía, entonces algunos van a decir, ¿qué? ¿qué escándalo, no? Este, están mal todos aquellos, ¿verdad? Este, hoy día a ese tipo de pensamientos, por ejemplo, les llaman radicales, ¿no? Sectarios, hasta heréticos, ¿no? Hay, por ejemplo, yo conocí personas en el, en el, en el protestantismo, que a toda costa, ¿verdad? Alertan a sus feligreses, que es un peligro sectario, por ejemplo, fíjense, un peligro sectario salirse de la cobertura de las iglesias y creer que regresar a, a la iglesia primitiva es, es servir y, 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 y dar culto en casa, por ejemplo, ¿no? Hacer un servicio en casa, cantar en casa, todo eso, y no estar bajo hombres, dicen ellos, eso es sectario, eso es peligroso, dicen, y empiezan a asustar a la gente, ¿no? Cuando muchos, en muchos siglos quisieron hacer eso siempre, ¿no? Y eso era, eso era lo que era el escape, justamente la corrupción de las iglesias, ¿no? Por los liderazgos, por la teología, por las, por las teologías erradas, por la manipulación, por los dineros, por la autoridad, por todo eso, ¿no? Todo bueno, vamos a ir viendo cosas que van a ir cambiando radicalmente el mundo, por así que medieval, ¿no? Entonces, protestas, ¿sí? Las doctrinas se siguen añadiendo, ustedes saben que la, podríamos decir que el, el, el catolicismo que imperaba, finalmente lo que fue en Europa, después del gran sisma, evidentemente hubo otros concilios, ¿verdad? En donde fueron añadiendo, ¿verdad? Aparte de lo que ya se había añadido, por ejemplo, ¿verdad? Que la oración por los muertos, que la señal de la cruz, que la veneración de los ángeles o de los mártires, que eso fue en el siglo cuatro, cuatro, todo esto, el uso de imágenes también, ¿se acuerdan que después salió un grupo en contra de las imágenes, que también fueron, fueron señalados de herejes, ¿no? La misa también, la eucaristía como forma de redención, todo eso fue el siglo cuarto, por ejemplo, ¿no? Después del siglo quinto, la exaltación de María, ahí viene el teótocos, ¿no? Y ya ahí vienen después que la extrema unción, que la autoridad del purgatorio, ¿verdad? Que este, la adoración de la cruz, la canonización de los muertos, el libato sacerdotal, el rosario, indulgencias, la famosa transubstanciación, ¿verdad? Este, la confesión auricular también, la adoración o la famosa el agua bendita, ¿verdad? Prohibición, prohibiciones, etcétera, purgatorios, confirmación de los sacramentos, todo esto, también en la contrarreforma, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la respuesta de la iglesia católica contra los protestantes en el concilio de Trento, la iglesia católica hace ciertos ajustes, ciertamente, pero obviamente continúa en un tono menor, pero continúa el abuso, el poder, la corrupción, la inmoralidad, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, es importante que sepamos que las protestas, entonces, tienen su origen, primeramente, en movimientos, aquí otra vez, piensen en el rango solamente que estamos hablando, de las iglesias que salen del concilio niseo constantinopolitano, acuérdense, hay otras iglesias, hay otros movimientos, que obviamente también todos dicen que son la iglesia de Cristo, aquí hay algo muy importante, todos dicen que son la iglesia de Cristo, por ejemplo, cuando viene el gran sisma que ya vimos, pues la iglesia oriental dijo, nosotros somos la iglesia de Cristo, ellos no, y pues la iglesia de occidente, de papal, de Roma, dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo, ellos no, cuando salen obviamente los protestantes, pues cada línea dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo, los de Oriente no, los de Roma no, los previterianos no, los otros no, nadie no, nada más nosotros, entonces todos empiezan a decir que son la iglesia de Cristo, entonces también hay que entender esto, ¿no? Esta adjudicación también la vamos a ver mucho en estos movimientos que tienen la sana doctrina, que son como la iglesia primitiva, que son la única cobertura, que son la puritita línea, ¿verdad? Desde el siglo I, este, todas estas adjudicaciones se encuentran encuentran en el mismo entorno, ¿ok? El resultado de la iglesia de los teólogos gnósticos o filósofos, ¿sí? Sobre todo tertuliano y el concilio niseo constantinopolitano hasta el día de hoy, todo lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, hay un grupo que ya hablamos la vez pasada que sale también, ¿verdad? De los teólogos del siglo II, que son los de Marción del Ponto y que quedan rezagados, quedan excluidos, básicamente quedan como 700 u 800 años a escondidas, hay pequeños grupos y que ya hablamos la vez pasada, que más o menos en el año 1000 empieza a ver esta como efervescencia, ¿verdad? Del milenio, de que va a regresar Cristo. Imagínense nada más año 900, año 990, año 995, ¿verdad? Luego llega el año 1000 y la expectación y tumulto y luego dicen, no, pues nada, ¿no? Pues hay que esperar el 1033 porque fue la época que Cristo ascendió y entonces ya ahí se cumplen los mil años. Entonces, estaba mucha todo esto, ¿no? Entre todo esto, obviamente hay cuestiones, pues, de reyes, de imperios, de papas, de todo esto y, pero no deja de haber grupos que siguen protestando contra lo que es evidente y sigue creciendo, las dificultades de la iglesia, las divisiones, la imposición, ¿verdad? De la inmoralidad, la rapiña, las indulgencias, la corrupción, los arros teológicos, abusos de los obispos, de los papas, las intervenciones iglesia-estado, porque para esa época, ¿verdad? Lo que decía el papa se metía con el asunto del estado, el rey se metía con el asunto de la iglesia y entonces era un teje-maneje así muy difícil y bueno, vuelve a salir... Cosa que aún no ha cambiado, Antonio, eso sigue tal cual. No, exactamente, de hecho en la reforma protestante, y sigue por eso, porque tanto Lutero como Calvino, Zwinglo, ellos, ellos decían que la iglesia tiene que intervenir, ¿verdad? De una u otra forma, ellos sabían, ¿verdad? Que lo que había pasado antes, tanto en el Sacro Imperio Romano Germánico como en el Bizantino, sabían que ellos tenían que ser parte del gobierno, ¿sí? Y el gobierno, pues, sobre todo la doctrina calvinista, ¿verdad? Que hablaba de la predestinación y todo esto, pues, apuntaba a que, pues, el poder absoluto de Dios sobre los gobernantes, ¿no? Y tenían que estar en la política. De hecho, hay un movimiento, fíjense, hay un solo movimiento que sale también de la reforma y que intenta quitar esto, ¿eh? Y les dice a Lutero y a Calvino y a compañía, les dice, pero eso se tiene que separar, gobierno y estado no tiene que funcionar igual. Y, ¿saben qué pasó? Pues, ahora los protestantes los persiguieron, ¿eh? Les hicieron, mataron a muchos de ellos, los excluyeron, los calificaron de herejes y, bueno, ya vamos a hablar qué grupos salieron de ahí, ¿sá? Bueno, pero, que por cierto, la historia del protestantismo también es sanguinaria, ¿eh? Ya llegaremos a datos que regularmente no se hablan, pero, pues, como eran monjes igual, o sea, vienen del catolicismo, arremeten contra el Papa, pues, arremeten contra todos los obispos, sacerdotes y todo. Y, como empiezan las localidades a hacer conversiones, por ejemplo, empiezan lo que se conoce como el estado de iglesia en otros lugares, ahora protestantes, por ejemplo, Escocia, Ginebra, Inglaterra, ¿verdad? Ahora ya son, ya son estados protestantes, pues, ahora la persecución contra los que son católicos o contra los que no son cristianos como ellos, pues, también empieza una carnicería, ¿eh? Tremendo, o sea, estas de las cosas que a veces no se dicen, ¿sí? Calvino, por ejemplo, fue un hombre que llevó a la hoguera a alguien que simplemente le rebatió con verdades y con el hebreo, que ahorita vamos a hablar de alguien, y Calvino se molestó y dijo, este, cuando venga aquí, de aquí no sale vivo, y lo mandó a la hoguera junto con lo que ya había establecido en Ginebra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el protestantismo realmente ha sido muy agresivo, ¿eh? Y déjenme decirles que no sólo en esa época, los siglos posteriores, las intervenciones en los, en los países, países, estados, iglesias, así como Inglaterra, por ejemplo, con los anglicanos, Estados Unidos, por ejemplo, con también, este, depende, metodistas, huestleyanos, calvinistas o presbiterianos, también han sido muy influyentes y han causado guerras, intervenciones, un montón de cosas. Entonces, entendamos esto, lamentablemente, esa emancipación de monjes, este movimiento, no era, no era volver a la enseñanza del Mesías y hacer lo que el Mesías dijo y los emisarios, no, era volver a retomar, pero ahora desde otro punto de vista, pero influir en las naciones y causar, imagínense, desde aquellos que algunos mencionan la primera guerra mundial, que fue la famosa guerra de los 30 años, una guerra sangrienta, una de baja impresionante, casi la mitad de la población involucrada murió en esa época, imagínense, en el siglo XVII y, este, y, y, y pues después las siguientes guerras, no, que ya conocemos, mundiales, no, tienen que ver con cuestiones religiosas, políticas, no, entonces, bueno, la verdad es de que es una historia muy fea y por eso yo lo he dicho, saben que, este, cualquiera que esté vinculado de mis cosas es denominación, todo eso, saben que, deberían de pensarla dos veces, no, no tenemos que ser parte ni de eso, ni de cuestiones del mundo, ni de cuestiones, es decir, somos llamados a, justamente como lo dijo el ingeniero al principio, ser libres totalmente de eso y solamente servir al creador en lo que él nos ha enseñado, no, entonces, vamos a ir viendo poco a poco esto, no, bueno, año mil pasa con todas estas especulaciones, hay un movimiento que ya hablé la vez pasada, los cátaros, estos son de corte de marción del ponto, obviamente su, su, su teología es totalmente herética, de, de principio a fin, ellos hablan del demiurgo que es Jehová y el Antiguo Testamento y todo esto, verdad, ellos hablan de, de ser los perfectos y aquí viene una, un, son en parte maniqueístas, en parte agnósticos, en parte de los, del movimiento de los perfectos porque era un pequeño grupo que dirigía a muchas personas, se decían que eran, verdad, los, los sucesores de los apóstoles, verdaderos, etcétera, eran vegetarianos y un montón de doctrinas ahí y bueno, empezó a crecer este movimiento, ya hablamos la vez pasada que finalmente en épocas de los cruzados, por ejemplo, por cierto, acuérdense que las cruzadas comenzaron con la intención, primero la intención de volver a reunificar las dos iglesias ya divididas, eso más o menos fue en el año 1090 y que la primera cruzada fue un fracaso, por cierto que no se quiere mencionar como cruzada porque se llamó, la primera cruzada se le llamó la cruzada de los pobres, era una invitación de Bizancio a Roma para tratar de volverse a unir y el punto era recuperar Jerusalén de los árabes, ya saben que Jerusalén no había sido tomado desde el siglo VII por los califatos y pues le habían quitado el negocio, verdad, de la peregrinación y todo eso y además, además pues había muchos abusos ahí a todos los peregrinos, entonces bueno, la primera cruzada que fue la cruzada de los pobres se le llama, fue una invitación a todo el gentío que quisiera cooperar para recuperar Jerusalén, imagínense, un edicto y que con eso equivalía a todas las indulgencias y con eso salvaban sus almas y pues se apuntaron de todo, fue una masacre de gente, fue un fracaso, ya finalmente después se organizaron, hicieron una cruzada bien hecha con soldados, con gente armada, con gente y finalmente recuperan Jerusalén, después viene Saladino y vuelve a tomar Jerusalén y sigue otra cruzada y están peleándose todo el tiempo, imagínense nada más, también esto lo deciden las dos iglesias y es una matazón, nada más por Jerusalén, verdad, ¿por qué? porque ahí estaba la iglesia del Santo Sepulcro y la iglesia de quién sabe qué y nada más por los puros fetiches, una matadera todo el tiempo, un par de siglos, bueno, aprovecho porque una de esas cruzadas extra, fuera del punto de Jerusalén, es contra estos famosos cátaros, que van casi al exterminio, entonces el estado pontificio de Roma pues hace una limpieza básicamente étnica, religiosa y van y los, incluso hablamos de una ciudad, verdad, en donde el edicto era acaben con absolutamente todos, había judíos, había árabes, había mismos cristianos fieles a la Trinidad, verdad, que dijeron acabenlos todos, dijo el Papa Inocencio III, verdad, que nada, no tiene nada de inocencia o inocente pues, dice acabenlos a todos, dice el Señor conoce lo suyo, así como que el Señor conoce lo suyo y se los va a salvar, verdad, ya lo, pero la idea era destruir a los cátaros, bueno, un movimiento que, y aquí por eso la imagen, verdad, que están usando, porque en este momento empieza ya a ser el uso de la fuerza ejecutora, verdad, de soldados, de adiestrados ya con armamento, enfocados a aniquilar a lo que evidentemente podría ser herejía o simplemente los que estaban protestando, ¿no? los que, cualquier movimiento que podría ser un conflicto, ¿no? a la iglesia, ¿no? Era como bélico, bélico el logo, ¿no? de la cruz cátara, se volvió bélico de alguna manera, o militar. Bueno, de los cruzados, de los cruzados, sí, acuérdense que los cruzados surgen, por cierto se llama cruz, cruzados por la cruz, ¿verdad? otra vez el sello de Constantino que por este signo vencerás, etcétera, entonces usaban la cruz en el nombre de Dios, ¿verdad? decía el papa y el patriarca de Constantinopla, en el nombre de Dios, pues tales ejecuciones, ¿no? entonces se les llamó cruzados porque pues llevaban la cruz, ¿no? entonces, pero pues era gente armada, de hecho, ahora algo muy interesante que dicen algunos historiadores, que por cierto está el misterio ahí de los cruzados, ¿eh? nadie sabe cómo vino su ruina, pero los cruzados fue un movimiento de, aquí podríamos hablar de monjes, incluso algunos con muchos votos de pobreza, porque lo que hace tanto el papa con el patriarca es enlistar a varones con votos regularmente monásticos. Es decir, era el ejército de Dios, ¿no Antonio? Era el ejército de Dios, sí, porque creen que hoy día le llaman a estas reuniones las cruzadas, ¿no? es un nombre horripilante, ¿no? pero les llaman cruzadas, no sé, que van a conquistar almas y a guerrear contra no sé qué, pero el trasfondo es un trasfondo horripilante, ¿no? la cruzada, ¿no? ¿por qué? porque era el ejército de Dios, sí, terrorismo, básicamente porque donde llegaban era destrucción, ¿no? donde ya estaba la orden, ¿no? entonces es muy interesante porque todos ellos fueron elegidos especialmente porque todo aquel botín que lograran, ¿verdad? era directamente para el papa o para el patriarca en su caso, porque como ellos tenían voto de pobreza, eran célibes, no tenían propiedades, no tenían a quién heredar, entonces no podían ellos tomar nada y si tenían voto de pobreza, pues obviamente no podían agarrar nada, ¿no? entonces este, pero lo más interesante es de que ellos hicieron un movimiento muy interesante, ellos establecieron lo que se conoce como la banca, ¿verdad? porque establecieron un sistema de préstamos, de comercio, de vías, de todo esto en lo que era desde Italia hasta Jerusalén, entonces y hay una historia por ahí medio oscura de ellos, ¿verdad? porque dicen que Jerusalén pues se hicieron bastante ricos, se hicieron muy poderosos, eran prestamistas, no cobraban intereses, pero además se hicieron de posesiones que le interesaban al papa en Jerusalén y finalmente ellos terminaron siendo también excluidos e incluso algunos exterminados, fíjense porque, porque ya al papa después ya no le gustó, ya después que ya habían hecho todo esto, pues ya no estuvieron a su favor, ¿no? de ahí es donde dicen algunos que por esos misterios que ellos guardaban y ciertas riquezas, ¿verdad? vienen estos movimientos, ¿verdad? del temple, ¿verdad? de estas logias masónicas y todo el templo de Jerusalén y porque tienen documentos de Salomón y quién sabe qué, los grimorios y un montón de cosas ahí que ya después los excomulgaron, ¿verdad? son herejes y, pero vienen estas cuestiones del Illuminati según ellos, ¿no? en algunas versiones, ¿no? porque conservan muchos misterios ahí, en fin, pero bueno, mientras fungían estas órdenes, ¿verdad? de cruzados, fueron usados para atacar a aquellas amenazas a la iglesia y el movimiento que a la par está con los cátaros son los famosos valdenses, ¿sí? los valdenses, bueno, los valdenses es un movimiento muy interesante, fíjense, es un movimiento muy interesante porque son cristianos igual de la línea niseo-constantinopolitana, otra vez están bajo el catolicismo, ellos están en la zona de Italia, es el iniciador de este movimiento, ese movimiento se le conoce como Pedro Valdo, nadie sabe si era su nombre realmente, solamente se le conoce así, de ahí es donde vienen los valdenses, se les conocía como los pobres de León en Italia, ¿verdad? este, en Francia, perdón, en Francia y este individuo era un hombre muy adinerado, como otros lo hubo en otras épocas, que al escuchar el mensaje de la Biblia, sobre todo el sermón del monte, ¿verdad? y el asunto sobre los dineros, él queda impactado, ¿sí? y después de tener una gran riqueza, ¿verdad? dice que él dona su dinero a los pobres y entonces empieza a hacer tzedakah, se le llama en hebreo justicia a los pobres y dice estoy acumulando, esto no es bíblico, empieza a repartir, un montón de gente le empieza a seguir por obvias razones, ¿verdad? agradecidos y todo, pero además este Pedro Valdo es un hombre que también justamente denuncia, ¿verdad? pues la riqueza papal, ¿sí? empieza a ver que lo que están viviendo los papas, los obispos, pues no es lo que enseñó el Mesías, ¿por qué? porque ya están en cargos, ya tienen privilegios, ya están adinerados, viven como reyes, ordenan, ¿verdad? mandan, son injustos, hacen, deshacen, están metidos con la política, etcétera, ¿no? todo esto es lo que va y denuncia Valdo, ¿no? Pedro Valdo, él dice que ve una crisis espiritual, porque él aunque era francés y apenas podía leer la vulgata latina según se cuenta él mismo, dice que él manda a que le traduzcan la Biblia a su idioma, al francés, entonces él empieza a leer y justamente cuando llega a este asunto sobre el joven rico, la enseñanza del Mesías, que le dice, dice, entrega todas sus propiedades a los pobres y ven y sígueme, a Pedro Valdo le cae el 20, ¿no? él dice, es que soy ese yo, ¿verdad? y él dice, yo no voy a ser como el joven rico, ¿verdad? que se aferró a sus dineros, entonces bueno, por eso él se hace de gran popularidad y pero además empieza a denunciar justamente esta todo lo ostentoso que estaba el Papa, ¿no? y los obispos, cómo vivían, que la iglesia tenía demasiado dinero, etcétera, etcétera, ¿no? entonces bueno, él empezó a... Pero aún así Antonio Valdo, Pedro Valdo, él empezó a vender la Biblia. Lo que pasa es que él hizo una... hizo varias cosas, sí, en efecto, él hizo una traducción para él y luego empezó a enseñarla, ¿sí? lo que era... de hecho ya había varias personas que estaban interesadas en que la Biblia se leyera en su propio idioma, en su propio idioma y eso es algo que obviamente la iglesia greco-latina pues no hacía, porque para ellos la vulgata latina era la regla bíblica traducida y a partir de ahí, como ustedes lo saben, incluso en nuestros países todavía hace poco tiempo, las misas eran en latín, y en latín y amén, lo único que entendía la persona al final era amén y pues todos amén, ¿no? aunque amén pues es eso, finalmente, ¿no? bueno, hay cosas que se le dicen a favor y en contra, ¿no? pero lo que él hace es empezar a enseñar la Biblia en su idioma, ¿verdad? este... está fechado 1175 y ya era un movimiento que se le empezó a llamar como Valdenses, ahora recuerden que regularmente estos movimientos son llamados, ¿verdad? a veces por el que comienza el movimiento o a veces de forma peyorativa, ¿no? como los bautistas, como los calvinistas, por ejemplo, calvinista también es una forma peyorativa realmente, ¿verdad? pero vamos a ir viendo que al final todo se quedó así, ¿no? luteranos, ¿verdad? Oiga Antonio, me está causando aquí curiosidad porque este señor Pedro Baldo empezó a utilizar unas tácticas, no sé si a usted le suena algo parecido, ¿no? tenemos una piedra preciosa, tan brillante que la luz permite ver a Dios y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee, estamos hablando en lenguaje figurado, pero lo decimos porque es la pura verdad, luego él extraía debajo de sus ropas alguna parte de la Biblia, la leían, explicaban y vendían a quien la quería. Suena muy parecido a las enseñanzas de hoy en día, ¿no? que se toman ciertas cosas figurativas o tomo ciertos textos de la palabra, yo creo que se aplica de esta manera y enseño algo de acuerdo a eso que yo creo. Claro, sí, no, ahorita como está plagado, ¿no? la literatura, ¿no? en las iglesias sobre todo, en las librerías cristianas, ¿no? de hecho es algo muy interesante esto Y también se vende Antonio, el que la quiera Sí, 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 de hecho es algo que explotó, por cierto, Lutero y Calvino, la imprenta, también por ahí va a aparecer el monje Casio de Reina, ¿no? que él trabajó en una imprenta y con sus conocimientos empezaron a meter Biblias, ¿no? los testamentos de contrabando en España y después ahí los andaban persiguiendo, ¿no? entonces pues era algo que hacían finalmente, ¿no? porque en aquella época, imagínense, ¿no? bueno, ya para la época de Lutero pues ya estaba la imprenta, en la época de Baldo pues no había imprenta, no había nada solamente lo hacían en forma de pequeños extractos, ¿no? de manuscritos porque pues nadie poseía Biblia Palabritas de vida, Antonio Palabritas de vida Promesas bíblicas Pacta, pacta Entonces, bueno, pero finalmente fue un movimiento que protestó, supuestamente, ¿verdad? denunciando todo lo antibíblico, la opulencia católica y finalmente fue excomulgado Ajá, este, y fueron expulsados de la ciudad junto con su gente y, pero evidentemente él, como les digo otra vez, sus protestas, sus reclamos, sus denuncias era contra esa parte de, de, el clero, ¿sí? este, que estaba tan evidente la, la, la opulencia y la corrupción, ¿no? y la inmoralidad, o sea, de, ¿por qué? porque ellos siguieron siendo pues cristianos, niseo-constantinopolitanos, entiéndase cuando digo niseo-constantinopolitanos es todo lo que se dijo desde Nicea, el concilio de Eucaristinopla, primero, segundo, este, todos esos y confirmados, ¿verdad? este, hasta el siglo VII, ¿no? es decir, la misa, la eucaristía, los siete sacramentos, todas estas cosas, todo era parte de lo mismo, ¿no? todo bueno, aunque empezó a rechazar algunas cosas, por ejemplo, rechazó la intermediación de sacramentos, según se entiende, también rechazó lo del purgatorio, lo del confesionario sacerdotal y también lo de las indulgencias y la oración por los muertos, y también lo de la veneración de las reliquias, el agua bendita y la sucesión apostólica, bueno, este individuo hace lo que otra vez vuelvo a decir, se viene haciendo tiempo atrás con algunos monjes, con algunos personajes importantes y que se van uniendo y se van transfiriendo a otras personas, ¿sí? pero no dejan de ser, obviamente, figuras públicas, personas que también en su momento, ¿verdad? jalan gente, traen su propia doctrina, traen sus propias formas, este, algunos son muy radicales, otros simplemente a los desaparecen, etcétera, aquí el punto pues es que lo que quiero oír es de que son movimientos históricamente reconocidos, ¿verdad? grupos reconocidos que son también erradicados por, de una u otra forma, por el catolicismo. Antonio, yo tengo una preguntita porque conociendo un poco acerca de la vida de este señor Baldo, de alguna manera él tenía su combo, ¿no? con los pobres de Lyon, que también eran personas con dinero y ayudaban a otros en la enseñanza de las escrituras y aunque hemos hecho algunos comentarios así como medio odiosos probablemente, las promesas y esto, bueno, finalmente el hombre estaba predicando las escrituras y se sacó el bolsillo por hacer la traducción y permitir que personas que eran casi analfabetas tuvieran un ejemplar de la Biblia, entonces no hay que tirarle tanto el agua sucia a este señor porque hizo un esfuerzo interesante e invitó a otros que tenían un poder adquisitivo interesante que los nombró luego los pobres de Lyon que usted nos contó ya y ellos ayudaron para que muchas personas convinieran en conocer un poco más acerca del ejemplar de la Biblia, entonces hay algo de malo en eso, si yo sé que hay algún trasfondo porque el hombre tenía una rastra del consejo de Nicea y todo eso que usted ya nos ha explicado pero en esencia estaba la enseñanza de la palabra, ¿hay algo de malo en eso, Antonio? No, como les digo, hasta el día de hoy hay movimientos que la palabra, por eso les digo, se levanta la palabra como una bandera de estoy predicando, por ejemplo, Juan Pablo II hasta acá, muy querido todo eso, hasta el Papa de ahora, ustedes saben, cada año, por ejemplo, dan ejemplo y hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Semana Santa, le lava los pies a fulanas personas, hablan del reino de Dios, todos levantan la palabra de una u otra forma, entonces eso es algo que se va a ver siempre, aquí el punto pues es en efecto hasta dónde llegan o qué tanto hacen con la palabra, sí, en efecto por ejemplo Pedro Valdo hizo su aporte, de hecho es como les digo, son de las personas que se podría hablar como una protesta o como una denuncia y que lo que querían era que la palabra, el evangelio, ajá, fuera accesible a las personas en su idioma y sí, eso es algo que él hizo, como otros ya habían hecho o intentado hacer y que como también por ejemplo en el caso de Lutero, él hace su propia traducción, verdad, al alemán y también la reparte, ¿no? Calvino hace su intento también y hacen después Knox, su confesión de fe de Westminster y catecismo mayor, menor y todo y todo ya y después lo que intentan es hacer volver la palabra, los evangelios o toda la Biblia de regreso a las personas porque una de las cosas eran, era que todo lo que se decía en las iglesias solamente podía ser interpretado por los sacerdotes, entonces ustedes saben que las iglesias católicas tienen la homilía, ¿no? que ya tienen anualmente su lectura de evangelios y a través de ciertas lecturas dan su homilía o su predicación, entonces eso ocurrió en la época medieval y todo era obviamente una manipulación. El hombre tuvo una situación, discúlpeme Antonio, con un papa Alejandro III, lo quería excomulgar y ahí tuvieron su roce, pero me llama mucho la atención que Baldo responde a esa jerarquía de Alejandro III usando las palabras de los hechos de los apóstoles, cuando dicen, cuando decía, creo que Pedro, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más que a los hombres, o sea, era un hombre que procuraba entregar la palabra a cuentas de ser descomulgado o perder esa libertad que tenía en su momento, entonces el hombre puso el pecho de alguna manera también fuerte. Oh sí, claro, de hecho esa era la protesta de varios en siglo tras siglo, igual en la reforma protesta, o en lo que se le comenzó con el protestantismo era lo mismo, era lo mismo, ¿verdad? Y de hecho ha sido uno de los reclamos en cada siglo, ¿verdad? Dicen muchos, Dios no necesita ministros en la tierra, ¿verdad? Intermediarios, sacerdotes, pastores, o sea, no se ocupa, porque el Mesías vino a enseñar que el Padre busca servidores que le sirvan verdaderamente en espíritu y en verdad, y que cuando le busquen, le busquen, sabiendo que existe, ¿no? Y que está ahí, y que no ocupan templos, que no ocupan intermediarios, entonces eso fue algo que en su época de ellos fue una y otra vez, es necesario obedecer primero al creador antes que a los hombres, ¿por qué? Porque todo lo que decían ex cátedra y todo lo que decían en el púlpito, ¿verdad? Todos le decían amén y si dijo esto, pues lo dijo el sacerdote, ¿no? O el ministro, y eso era algo que ellos también alegaban, ¿no? Que podían tener directamente un aprendizaje y una enseñanza, ¿verdad? Y de hecho citaban a veces el texto de Isaías, ¿verdad? De Jeremías, en donde dice, y dice, ya no ocupará alguien que haga conocerme, sino que me conocerán, ¿verdad? Personalmente, ¿no? Tendrá una experiencia personal. Entonces algo fue eso que ellos de pronto decían, por obvias razones. Otra vez les digo, cualquiera pudo haber citado esto cuando veían una injerencia y una intervención de los obispos y de los sacerdotes, pues ya muy meticulosa con cada persona, ¿no? Tanto que si la persona no iba al templo y no se confesaba y no iba con el sacerdote, pues se perdía. Entonces eran cosas que ellos estaban viendo que eso obviamente llevaba a más corrupción, ¿sí? Y a más prepotencia, ¿no? De las autoridades eclesiásticas. Recordar, Antonio, un texto que es muy interesante que nos comentan también por aquí en la sala de chat de Telegram, que justamente un poco levadura leuda toda la masa. Yo creo que si bien Alba, él estaba predicando y mucha gente como hoy en día está predicando, o sea, si no nos vayamos tan lejos, los talibanes están predicando. Y es su verdad y es lo que ellos creen que está correcto y que está de acuerdo a lo que ellos creen. Pero yo creo que aquí nos toca a todos justamente hacer lo que estamos haciendo hoy. Investigar y analizar realmente qué es lo que nosotros estamos creyendo, qué es lo que nos están enseñando y qué es lo que la palabra realmente significa. Porque también hay que tener en cuenta el tema de las malas traducciones. Vaya uno a saber qué tipo de traducción le dieron a este señor, porque él pagó. Y yo pagué, usted tradúzcamela a mi francés. Y yo enseño y él se confió a lo que le tradujeron. Hay que ver qué le tradujeron. Claro, sí, por otro lado, también, por ejemplo, cada quien hacía uso de los recursos que tenía literarios y de traducciones. Imagínense, ahora imagínense para aquella época él mandó a traducir la Vulgata Latina. La Vulgata Latina hasta entonces era la oficial de la iglesia y ya para eso habían, por eso se llamaba Vulgata. Ya venía editado. Ya venía editado para el lenguaje del vulgo, para la mejor comprensión, pero las palabras que vienen del hebreo al griego y luego al latín y todo eso, pues ya no era lo mismo. Entonces, evidentemente, posiblemente tenía sus dificultades. Pero bueno, para lo que él entendía, finalmente era lo que leía muy claramente. Por ejemplo, el Sermón del Monte no se ocupa exégesis ni cosas profundas. Es tal cual se lee, ¿no? Es decir, sí hay cuestiones parabólicas, pero eran cosas muy simples, ¿no? Como, por ejemplo, padecer por la verdad, como padecer por la injusticia. Eso todo lo hemos vivido en algún momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pero al final sí fue algo que él fue estableciendo. Y les digo esto, ¿por qué? Porque históricamente su movimiento, aunque fue reprimido, fueron expulsados y algunos migraron, su movimiento trajo consigo lo que fue más adelante los personajes que fueron los precursores del protestantismo. Si nos vamos al siguiente capítulo, por ejemplo, después de él, ¿verdad? Que él fue en el siglo XII. Oiga, Antonio, pero permítame, es que aquí estaba leyendo una frase. Ya que usted está cerrando el tema de Baldo, el hombre no era tan bueno, Daniel. Yo no lo estoy defendiendo porque van a pensar que soy pro Baldo. No, no, tranquila. Yo no estoy defendiendo. Esa es la labor de este programa. Yo no lo estoy defendiendo. Que me parece bacano resaltar lo que el hombre hizo. Por supuesto. Pero también le voy a resaltar lo feo que me parece tenaz. Al norte de Italia, en un lugar que se llama Piamonte, muy cerca de Turín, hubo una masacre. Imagínese de quién. De los valdenses. Hay un libro. Y la portada del libro es de lo más maluca que usted pueda imaginarse. Muerte por empalamiento. Ah, bueno, de ahí viene el empalamiento. Bueno, no sé si de ahí, pero ellos lo ocuparon. Ese es el problema, Alba, de irse a los extremos. Todo extremo es malo. Ese es el evangelio por la razón o la fuerza, ¿cierto, Antonio? Porque ellos ocuparon la violencia para poder predicar también. Según estoy entendiendo en lo que veo, algunas imágenes de un libro que se llama La historia del evangelio y de los valdenses de Piamonte. Lo que pasa es que... De 1658 el libro, señor. Ajá. Lo que pasa es que ellos es lo único que conocían. Es decir, por eso yo a veces les he dicho, yo lo digo en mis entregas, les digo, mira, es que esto ha sido el cristianismo. O sea, haga esta oración de fe, lo estoy apuntando con un arma, arrepiéntase y le aseguro la entrada, una cosa así, ¿sí o no? Es que así ha sido en muchos siglos. Repita conmigo. Fíjense, por ejemplo, igual otra vez, como para refrescar un poquito esto. Ah, no sé si se dieron a la tarea de ver la de Ágora, porque ahí pone una faceta que pasó mucho en esas épocas, ¿sí? Y si se trataba de lo que dice la iglesia y ya fue un edicto, los que estaban, como les dije la vez pasada, quedaban proscritos. Entonces, eran enemigos del imperio y de la iglesia. Antonio, ¿era Ágora? Ajá. Ah, es que nos vimos feargo. Con razón, nunca le vimos el lado cristiano. No, no. No, pues hasta la buscaron ahí, Ágora. Yo les dije Ágora. Sí, sí, sí. Se fueron por otro lado. Argo, argo. Ay, Dios mío. Pero es parecido, ¿sí ves? No, esa no sé. Esa no. Esa no. Es un falso evangelio. No, no, no. Bueno, los que sí anotaron bien y la vieron, pues ya sabrán ahí, pero bueno. Entonces, bueno, miren, lo que pasa, miren, les voy a contar algo rápido. Lo que pasa es de que este es el gran problema y, por cierto, por eso cuando viene el iluminismo y vienen los pensadores filosóficos y empiezan a ver todo el desbaratadero que están haciendo los religiosos, ¿verdad? Desde Constantino y todos los protestantes, que por cierto, el movimiento protestante fue también influenciado por el humanismo, ¿verdad? Y lo que se conoce como el renacimiento, ¿no? Pero ya llegaremos a las ideologías y las filosofías. Pero, por ejemplo, cuando tiene efecto el protestantismo de Lutero, de Zwinglo y de Lutero y Calvino, imagínense, o sea, ya los cantones que se le llaman esa época, que acuérdense que toda la época medieval se rige por, ¿verdad? Los feudos, los señores feudales y todo esto y regiones, partes de pueblos, porque no estaba conformado todavía lo que hoy día son los países europeos. Entonces, eran territorios que estaban distribuidos, ¿verdad? en el imperio así, por los feudos, pero cuando empieza la protesta, entonces esos se convierten en cantones que después van a formar los países ya para el siglo XVIII, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente. Pero, miren, cuando una región, por ejemplo, en Ginebra, ¿no? En Suiza y estos lugares, o en Inglaterra mismo, ¿no? Se hacían protestantes, ya era el Estado protestante y ya era dirigido por los reformadores protestantes. Y si había monjes ahí, así les iba. Por ejemplo, en el siglo XVI, mil quinientos y algo, en la bahía de San Bernardo, ejecutaron a un montón de monjes, los desollaron los protestantes, fíjense nada más, los desollaron y los colgaron. Incluso dicen que hasta sal les pusieron cuando estaban desollados vivos para que les ardiera la carne, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, por parte de Isabel I, segunda hija de Enrique VIII en Inglaterra, por ejemplo, porque vamos a ir más adelante sobre los anglicanos. Los anglicanos fue una sucesión, ¿verdad?, de catolicismo, protestantismo que se daban con todo, ¿no? Y Isabel, por ejemplo, primera, segunda hija de Enrique VIII, ¿verdad?, mandó a matar a miles de católicos por orden y por fusión del protestantismo inglés, imagínense, los anglicanos. Entonces, ya traían ahí un pleito también político-religioso, ¿no? Entonces, había edictos donde les decían o se van o se convierten, bueno, perseguían, ¿verdad?, a los que no aceptaban a la reforma protestante, ¿verdad?, los monjes o eran colgados o eran decapitados, los obispos, ¿verdad?, desollados, o sea, quemados al fuego. Bueno, ahí les voy a poner un dato para la investigación, ¿sí? Les voy a mencionar, no sé, les voy a mencionar algunas características, a ver si alguien, yo ya he hablado de este personaje en algún estudio del pasado, pero les voy a dar características a ver si alguien lo va cachando. Fíjense, hubo un joven, ¿verdad?, en la región de España, de la Hispania, ¿sí?, que era hijo de una judía conversa, básicamente se convirtieron los famosos marranús, ¿no?, los conversos del judaísmo al catolicismo, por el edicto de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Bueno, su madre tuvo que convertirse, su hijo creció como cristiano, pero el joven, pues, siendo de origen judío, sabía hebreo, sabía hebreo, ¿no?, y sabía el griego, además, y latín, entonces, y además era médico, y fíjense lo que pasa, que escribe un documento que fue la bomba para católicos y para protestantes, fíjense, ahora ahí les va esto, entre católicos y protestantes se peleaban por el asunto papal, pero si salía alguien que hablaba en contra la trinidad, se le iban ambos encima a destruirlo, ¿se dan cuenta?, ahí sí, si les une un, si les, si les une un antitrinitario, los dos, ¿por qué les digo?, porque este personaje, cuando escribe, ¿verdad?, sobre los problemas de la trinidad, ahora imagínense, él sabe hebreo y él conoce todo esto, los problemas sobre la trinidad, pues, viene a la iglesia católica y lo condena a la inquisición y lo empiezan a buscar, y luego Lutero, perdón, Calvino, ¿verdad?, le escribe, ¿verdad?, sus asuntos sobre la trinidad y luego este se lo responde con notas y le da una cátedra de hebreo y de biblia a Calvino, pues Calvino se pone furioso y Calvino dice, el día que vengas a Suiza, a Ginebra, aquí no sales vivo, y resulta que un día Bobay lo desafía y se mete ahí en una audiencia que tenía Calvino una predicación y lo cachan, ahí está, ahí está el fulano, bueno, les voy a decir el nombre, se llama Miguel Cervet, se le conoce como Miguel Cervet, pues Calvino lo toma, lo mete a la cárcel, lo torturan y después lo condena a la hoguera con las leyes que ya había establecido él en Ginebra, o sea, ¿ustedes se imaginan esta escena de Calvino, de Lutero, de Zwinglo?, entonces estos monjes estaban, eran unos vengativos, ¿no? ¿El mismo llamado Miguel de Villanueva, Antonio? Sí, ese mismo, ese mismo, y además añade Calvino, y además porque dice que la sangre fluye por las venas, este hombre fue un médico, él fue el que demostró que la sangre corre por las venas, entonces hasta Calvino añade, dice, y además está diciendo que la sangre corre por las venas, era algo que es un descubrimiento médico, ¿no?, y para ellos era herejía, ¿no?, entonces imagínense, lo que les digo es, ellos estaban acostumbrados a pleitos, a que si no va contigo ese hermano a la hoguera, vean su historia, lo mandan a la hoguera, y nada más porque él dice, la Trinidad tiene muchos problemas, porque de entrada la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia, de entrada, y luego los textos que aluden están modificados o añadidos, y luego le hace una explicación a Calvino con contextos hebreos, con palabras hebreas, y se enoja, y todavía va... Antonio, permítame, pero es que Miguel Servet era, primero era teólogo, y segundo era científico. Claro, es que miren, en el cristianismo en esa época había, porque él era cristiano, era cristiano, era teólogo, era médico, era científico. Alegan de que la ciencia, no, eso va en contra de la fe, mire. Bueno, hay cosas que, miren, hay cosas que evidentemente, ah, y hay que saber algo, porque a partir de esos eventos, de pronto la ciencia, sí, arremete, por supuesto, con la fe, por el asunto de los dogmas, ¿no? De hecho, por cierto, el asunto de Miguel Servet trae consigo una revolución del pensamiento y sobre todo de la libre expresión, con él, con él se desarrolla más adelante, pues el asunto de la libre expresión. Oye, ¿cómo es eso de que yo digo esto y al rato me, Calvino me manda a la hoguera, ¿no? ¿Qué es esto? O Lutero, o Zwinglo, o Spurgeon, o yo qué sé, ¿verdad? Todos esos. Entonces, este, por un lado, ellos empiezan a abrir ese campo, ¿no? Por cierto, de él aparentemente viene un movimiento también, que viene el famoso movimiento unitario, ¿no? Unitario, porque pues él decía, el Todopoderoso es uno, ¿no? Él decía, el Mesías habitó en carne y padeció, como dice la Biblia. Por ejemplo, Miguel Servet decía, pues el Mesías dice que fue probado en todo. Dice que padeció, que sufrió, ¿verdad? Que le dolió, o sea, era una persona mientras estaba aquí, vino a padecer por nosotros para que nosotros no padeciéramos. Ah, no, pues esto era herejía. Para Calvino, herejía, ¿no? ¿Cómo? Si él es Dios y él esto y que el otro y que no sé qué. Entonces, imagínense, si ustedes, por ejemplo, bueno, a ustedes no sé, yo no sé cada quien el pensamiento, ¿va? Pero si yo hubiera estado ahí y yo hubiera sido con Servet, oye, ¿sabes qué? Pues eso dice la Biblia. O sea, ¿cómo que la Trinidad? ¿Cómo que Teotocos, María, Madre? No, pues igual me queman con él. Entonces, este, pero estaban acostumbrados, a lo que iba, están acostumbrados a ello, a que era una imposición nueva, a que el reino finalmente se estaba devolviendo al pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante también cómo la reforma influye, ¿verdad? Para el movimiento científico, para el movimiento este, pues iluminista finalmente, ¿verdad? También a los movimientos del arte, todo, todas las, básicamente lo que se conoce como el renacimiento es parte de también el protestantismo, ¿no? Permítame un dato curioso del señor Servet, y es que por aquello de que era médico, ¿no? Como usted bien lo comenta, Antonio, él tuvo una gran fama y reconocimiento porque hizo un trabajo sobre la circulación pulmonar, fue de los primeros que postuló esta teoría. Cosas que usted y yo conocemos cuando vamos al médico, ay, que es que mire la circulación que hay aquí en el pulmón. Eso lo conocemos gracias a este señor Servet. Es, y más ahorita con el coronavirus, ¿no? Cuestiones pulmonares, ¿no? Entonces, bueno, pero para ellos era herejía, para ellos era, ¿sabes qué? De hecho, decía Calvino, bueno, decían los religiosos, decían que acaso el cuerpo humano no puede funcionar por voluntad de Dios, así como diciendo, ¿qué tiene que ver aquí con la circulación del virus? De seguro el hombre era antivacuna, Antonio, eso sí, ya le saqué la foto. Y además que el señor Servet vivió con una identidad falsa, ¿no? Michael de Villenueve. Lo que pasa es de que en el mundo del siglo dieciséis, por el edicto de Isabela Católica y Fernando de Aragón, los criptojudíos acostumbraban a eso, lamentablemente, porque por la Inquisición, de ahí donde viene Inquisición, ¿verdad? Inquirir, buscar, indagar quiénes, ¿verdad? Están fingiendo ser cristianos, pero realmente eran judíos, ¿verdad? Se les conoce como los criptojudíos, ¿no? Entonces, este, muchos de ellos, de hecho, desde la época del primer siglo, ¿eh? Desde el primer siglo, por ejemplo, incluso a discípulos llevaban un nombre en el mundo griego, pero de nacimiento tenían su nombre hebreo, ¿verdad? Entonces, era esto algo como que muy común, ¿verdad? Y obviamente, pues para Miguel Servet, seguro él era Mijael, ¿no? En hebreo, seguramente, ¿no? En hebreo Mijael. Pero bueno, se queda también como un caso, ¿no? De personas como ese, Galileo Galilei sufrió lo mismo, ¿verdad? Este, varios, ¿no? Ante, ante, tanto los católicos como tanto los protestantes, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, en 1528, en Augsburgo, por ejemplo, los anabaptistas fueron encarcelados, 170 anabaptistas, estoy hablando encarcelados por los calvinistas y por los luteranos, fíjense, ahorita voy a hablar más adelante de ellos, dicen, y muchos fueron quemados vivos y otros marcados con hierro caliente o cortadas sus lenguas. Ustedes pueden imaginar los, los de la reforma protestante haciendo esto con otros que están saliendo de Roma, pero nada más porque dicen, es que tenemos que volvernos a bautizar. Por pensar, por pensar diferente. Sí, nada más porque, ¿sabes qué? El bautismo de Roma no funciona, ¿no? Y además de niños, eso no es bíblico. Los mayores tienen que volverse a bautizar. Ah, no, Calvino dijo herejía. Lutero dijo herejía. Su inglo dijo herejía. Vámonos a perseguirlos y a matarlos, imagínense. Antonio, ¿Lutero fue perseguidor? Lutero fue perseguidor, por supuesto, también. En Alemania, por ejemplo, que ya con la reforma pasa a ser, ¿verdad?, un país o una nueva nación protestante, este, se convierte en perseguidor, sí, por supuesto, de los, de los, tanto de los católicos, llávense monjes, obispos, lo que sea, ¿verdad?, como cristianos que tampoco iban con su ideología, ¿no? Y también hubo cacería de brujas como fue en la época medieval y sobre todo con los judíos, ¿no? Con los judíos. Lutero fue el que incentivó. Algunos quieren negar esto, pero ustedes ya, ya les recomiendo por ahí un libro, ¿verdad?, sobre, sobre los dichos de Lutero contra los judíos. Tenía judiofobia, ¿verdad?, este, contra los judíos les dijo cualquier cantidad de cosas. Incentivó para que en años posteriores, pues, vinieran persecuciones y terminara todo en, pareciera, ¿verdad?, en el famoso holocausto, ¿no? Era como una, era como una escena del pasado, ¿no? Alemania, por cierto, Lutero y muchas cosas, es una historia entretejida, fíjense, la primera, segunda guerra mundial está involucrada a Alemania, su destrucción, su, ahorita su estigma, ¿verdad?, de nazis, todo eso es un plan que está ahí atrás y obviamente eso ya lo hace el lobby judío en Estados Unidos, pero bueno, Lutero fue una pieza que muchos no conocen el lado oscuro, ¿no? Tenemos la imagen del gordito ahí pegando las 95 tesis ahí en Alemania, pero hasta ahí llegamos, Antonio. Sí, es lo malo, es lo que les digo, ¿no? Miren, hay que hacer un revisionismo, hay que saber que eran monjes, hay que saber que eran veneradores de la Virgen María, o sea, hay que saber que ellos seguían siendo católicos, de hecho, ellos mismos decían, seguimos siendo católicos, solamente que pues el Papa ya no estamos bajo la utería y las indulgencias, pero ellos decían, seguimos siendo católicos cristianos, ya después vienen otros movimientos, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas, por cierto, ¿verdad?, que en su momento a lo mejor las leemos, que se les tienen enumeradas al movimiento protestante, ¿verdad?, hasta de genocidios, ¿eh? Como les dije, ellos incentivaron también, por ejemplo, una revuelta, ¿sí?, contra el Sacro Imperio Romano, fíjense, en su momento, anglicanos, luteranos y calvinistas, eso ocurrió, en 1618, con Fernando II, ¿sí?, por violar, dicen ellos, los tratados de 1555, sobre Carlos V y los príncipes protestantes, porque lo que querían hacer es revertir el protestantismo en Inglaterra, y entonces se desata una revuelta y viene lo que se conoce como la guerra de los 30 años, ¿no?, imagínense, o sea, los protestantes desafiando al emperador, al rey Fernando II en Inglaterra y causando esta revuelta y un montón de muertes, o sea, una cosa bárbara y eso, ¿quién te lo dijo?, ¿no?, nadie te lo dice, está en la historia, está documentado, ¿no?, porque el punto fue ese, acuerdos que ya tenían antes, ¿verdad?, con protestantes y cuando ven una amenaza católica, pues encima de ellos, a la muerte, ¿no?, y no importa cuántos mueran, ¿no?, y así fue en fechas posteriores, así han sido revoluciones, guerras, invasiones de países, primera y segunda guerra mundial, actualmente guerras tecnológicas, guerras virulentas, guerras de todo tipo, porque hay detrás de naciones, pues todo este vino, como dice Apocalipsis, es que Apocalipsis es muy claro, ¿no?, el vino de Babilonia que lo beben todas las naciones y Apocalipsis es bien clarísimo en la historia, por cierto, no estoy citando Apocalipsis, pero en su momento yo lo he mencionado, eventos que están en Apocalipsis se ven en la historia claramente, igual el iluminismo, ¿no?, pero bueno, hay una historia ahí oscura que yo hasta donde me acuerdo en mis clases de escuela dominical sobre historia de la iglesia y todo eso que era muy romántico, muy bonito, jamás me dijeron, ¿verdad?, me dieron atole con el dedo, como decimos en México, nada más me pusieron la escena bonita, ¿verdad?, de la cristiandad y amén y quién vive y todo eso, pero nunca me dijeron, ¿verdad?, cómo se dio todo esto y que al final era otra vez la lucha por el poder, ¿sí?, por el manejo de naciones, de reyes, de hoy día presidentes, democracias, etcétera, que por cierto, ahí también hay algo tremendo, ¿no?, porque, miren, el renacimiento trae un efecto muy extraño en esos protestantes, fíjense bien lo que les voy a decir, cuando llegan los otomanos y toman Bizancio o Constantinopla, esas luchas cruentas hace que muchos migren a lo que es los estados pontificios, ¿no?, sobre todo en Italia y ahí empieza un movimiento humanista porque se llevan textos que empiezan a rescatar de los teólogos y de los filósofos platónicos y se lo llevan a Italia y ahí comienza lo que se conoce como el renacimiento, aunado a el humanismo, ¿qué traía este movimiento entre estos cristianos?, rescatar, fíjense, la figura ya no del creador como todopoderoso, sino concentrarse otra vez, según la filosofía grecolatina, en la figura del hombre, ¿no?, la figura de, pues del hombre, finalmente el culto al yo, ¿no?, y ¿por qué digo esto?, miren, les voy a dar un dato muy interesante, ¿sí?, con Martín Lutero, Martín Lutero, y ahorita les voy a decir por qué todo esto, Martín Lutero, en su movimiento, ustedes saben que él se le conoce como el asunto de la sola gratia, ¿no?, de la gracia lo es todo, ¿no?, y él tuvo un maestro que era, él siempre fue católico, él no se unió a la reforma, pero él se llama Staupist, él, su apellido así, no me acuerdo su nombre, ¿verdad?, pero fíjense lo que, lo que éste le enseñó a Lutero y cómo le quedó marcado, fíjense, les voy a leer lo que le enseñó, referente a la predestinación, porque ahí traían el método, el asunto de la predestinación, y a Lutero se le quedó marcado esto, dice, la gracia de Dios no nos hace aceptables delante de Dios, más bien, la gracia de Dios hace a Dios aceptable delante de nosotros, esta frase es del corte del renacimiento humanista, que por eso después vienen los críticos y dicen, cada religión hace a su Dios, a su forma, aquí en el renacimiento ya no era qué es lo que quiere el eterno de mí, ¿verdad?, qué es lo que me manda, qué es lo que me ordena, sino ya el hombre está adecuando y adaptando cada Dios a su forma, a su pensamiento, a su entendimiento, a su interpretación, obviamente, y a lo que finalmente cada persona quiere, las denominaciones así son, adaptan a Dios según cada texto, a veces textos fuera de contexto, a veces añadidos, a veces omitidos, lo que sea, para decir que él es el que se está agraciando, haciendo aceptable con los, es decir, como que nosotros somos privilegiados, ¿no?, y este es el centro, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, de lo que después vinieron a ser los cinco puntos del calvinismo, ¿no?, porque como que dicen ellos, Dios está enteramente entregado y preocupado por el salvo, el que ya es salvo, siempre es salvo, ¿no?, y nada le va a quitar salvación, es decir, Dios se ha entregado por completo a él, ¿verdad?, y está demandado por él, por el ser humano, ¿no?, así como que el ser humano es el trofeo, ¿no?, que el cual Dios se encarga de él, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles esto, estos teólogos, estos monjes, influenciados por el renacimiento humanista, realmente, otra vez, su pleito era contra la autoridad papal y todo lo que se venía dando, y decían que habría que regresar a la Biblia, pero obviamente no regresaban a la Biblia, solamente regresaban a Nicio Constantinopolitano, el credo y el concilio, y realmente su tirada era que se emanciparan todos los sacerdotes o los más que se pudieran, y los reyes de aquella época, pues también fueran persuadidos, porque uno de los lemas de ellos es, en las famosas cinco solas, dice, ellos solo para la gloria de Dios, todos solo para la gloria de Dios, dicen ellos, entonces ellos decían, pues si todos para la gloria de Dios, pues tenemos que influir en los reyes, tenemos que influir en los monarcas, ¿sí?, para que ellos entonces le den la gloria a Dios, pero obviamente lo que buscaban ellos era, pues, en base a su ideología, a su filosofía, que después muchos dicen, vean, muchos dicen que la reforma protestante, la filosofía renacentista, la ideología, la libertad de expresión, la libertad después viene en las artes, en la ciencia, en todo lo demás, dice, preparó el camino para la ilustración, y qué interesante porque era, era como que, que por cierto, después del momento en el judaísmo se le añadió, los de la reforma judía, ¿no?, era eso, era secularizar a los cristianos, secularizar en el judaísmo a los judíos, pero los que no previeron ellos, obviamente que ese, ese procedimiento histórico, ¿verdad?, del iluminismo, iba a tener todo lo contrario, una denuncia y una cuestión racional a todo lo que se llame fe, a Biblia, ¿por qué?, pues por el pasado medieval, ¿verdad?, de todo el catolicismo, ¿no?, entonces, fíjense cómo se revierte, no, no le queda a las, a las iglesias protestantes de su época, ya los siguientes siglos, más que asimilarse y adaptarse, ¿verdad?, a las nuevas corrientes, sobre todo al modernismo, ¿no?, a lo que fue la revolución industrial, ¿no?, y así todos los, a todos los países se conformaron así, bajo la misma filosofía, ¿no? Entonces... Y ellos saluden, Antonio, de que ponen ejemplos, ¿no?, ¿cómo usted le va a quitar el regalo a un niño cuando usted le está dando el regalo? Entonces, el padre hizo lo mismo, él nos dio el regalo de la vida eterna y pues no nos la va a quitar, ¿por qué?, ¿cómo le va a quitar el regalo a un niño? Uno de sus dos que, por la gracia, como soy salvo por gracia, pues entonces me merezco todo lo que yo pida, y comentan justamente eso en el chat, que lo tienen como una, como un genio de la lámpara mágica, ¿no?, que pueden hacer berrinches y exigir que porque como es por gracia, entonces son hijos y hasta él me debe, y no acepto uno como respuesta, y bueno, lo que ya hemos visto por ahí. Sí, eso es lo que les dijo Stalpist a Lutero, la gracia de Dios hace a Dios aceptable delante de nosotros, ¿verdad?, imagínense, o sea, pareciera que no, pero miren, todos estos expresiones, ¿verdad?, desde finalmente ya iluministas, ¿verdad?, filosóficas, empezaron a generar en la gente mucha controversia, y después se convierte, por supuesto, ya todo este sistema en lo que ellos buscaban, igual como dije los judíos de la reforma, ¿no?, secularizar, mandar a, porque ellos son de los que Dios tiene el control de todo y deja fluir, ¿verdad?, este, que Dios tiene el control de todo. Entonces ellos abrieron, por ejemplo, la oportunidad de que los cristianos, por ejemplo, vamos, en el protestantismo, incursionaran, por ejemplo, en las ciencias, en todo, en las artes, la secularización, básicamente, ¿no?, por ejemplo, la famosa Royal Society, que es la sociedad real de, para el estudio y no sé qué más, ahí en Inglaterra, que donde, por cierto, estuvo Isaac Newton, Isaac Newton, ustedes saben, era cristiano, de lo que más escribió él fue del libro de Daniel, aunque nadie lo crea, él se la pasaba, escribiendo de profecía. Entonces, pero fíjense, la Royal Society, pues, era la gran mayoría cristianos, pero por otro lado, ya en el iluminismo que se avecinaba, fíjense, ya había entre ellos logias, ya se sabe que había logias mazónicas, ya de corte gnóstico, de cuestión, porque la mazonería, por cierto, que se dio finalmente con todo esto, en Francia, en Inglaterra, ¿sí?, ya era una mezcla, ¿sí?, de la cristiandad, la filosofía, el Estado, el asunto de las democracias que después viene a emerger, todo esto, ¿sí? Los gobiernos republicanos, si ustedes lo notan, es una forma del impacto, por ejemplo, de la teología calvinista, ¿sí?, lo que se conoce en el calvinismo como un gobierno representativo, democrático representativo, ¿sí?, que todos eligen al cuerpo de gobierno y que ellos eligen, ¿sí?, la república, por ejemplo, gobiernan, dictan las leyes por los legisladores, ¿no?, y está el ejecutivo y está el judicial y ellos representan a todo el país, ellos manejan, ellos dicen, sí, ellos hacen las leyes, quitan todo eso, mueven la Constitución o no, ¿sí? En ese año, Antonio, estamos hablando básicamente del 1945, es donde ellos llamaban la nueva filosofía o la filosofía experimental, ¿les suena algo parecido a lo que están intentando hacer hoy en día? No, por supuesto, es que todo ha sido, de hecho, el nuevo orden comenzó ahí con el iluminismo. Exacto. Entonces, lo que ha pasado en estos últimos siglos solamente son adaptaciones, adecuaciones y nuevas formas de control, de manipulación, de regir, de persuadir, de todo, ¿no?, en todos los países. Por cierto, si ustedes se fijan, las naciones más industrializadas, ¿verdad?, las que llevan la batuta con los dineros, son las protestantes, ¿sí?, Inglaterra y Estados Unidos, que en términos proféticos, pues son las dos bestias, ¿no? De Inglaterra, por cierto, ¿verdad?, salen protestantes, son los que llegan a las famosas trece colonias, ¿no?, acá en América, ¿no?, y aunque al principio, por cierto, que hay otra historia negra, ¿no?, que al principio tratan de, este, ahí hacer alianzas con los pueblos, las pieles rojas, después ustedes saben que hay una masacre, ¿no?, y hay una limpieza étnica, y esos son cristianos protestantes, fíjense nada más, ¿eh?, son de varias denominaciones, entonces tú dices, ¿cómo?, o sea, ellos llegan a hacer limpieza étnica, pues lo mismo hicieron los católicos aquí en las Américas, ¿verdad?, cuando vienen a México hacen una matazón de indígenas, los que no se postan a la cruz, a todos los matan, hay pueblos que se exterminaron completos, o hay pueblos que se suicidaron en grupo con tal de no ser conquistados por los españoles, por ejemplo, las órdenes católicas que venían aquí eran básicamente una especie de cruzados, ¿no?, nada más que sin espadas, pero bueno, aquí ya es otra historia, ¿no?, pero a lo que voy es, lo que estamos viendo es, es este, mover, ¿no?, religioso de líderes, de personas, de monjes, finalmente de monjes, todos ellos eran ex monjes, solamente con la característica de la reprobación contra el papado, ¿no?, bueno, continuamos después de Pedro Valdo, evidentemente antes y después se sigue hablando en ciertos lugares de estas denuncias contra el papado, ¿no?, y aquí es donde viene un primer precursor de la reforma protestante que se llama John Wycliffe, John Wycliffe, algunos le dicen Wycliffe, creo que también le dicen así, Wycliffe, Wycliffe o Wycliffe, dependiendo, no sé cómo se pronuncia, entonces, por cierto, dicen que los valdenses finalmente heredan un poco también a otros, o hay otros que están protestando de la misma forma, algunos creen que los valdenses finalmente se van a unir posteriormente a la reforma protestante y continúan ellos en su movimiento, ¿no?, se reparten obviamente porque entre los protestantes, pues hay varios grupos, ¿no? Que a todas estas, Antonio, dato curioso, en el 23 de abril de 1663, el rey otorga a estas armas de la sociedad que acabamos de nombrar, al señor, a los dos secretarios, ¿no?, John Wycliffe y a Henry Oldenburg, secretarios de la sociedad. ¿1600? Sí, estamos, 23 de abril de 1663. Bueno, John Wycliffe, que es el precursor de la reforma, es de 1300, 1370 más o menos, a lo mejor está, ahí es otro personaje parecido, el nombre. Puede ser. Sí, bueno, de los que yo voy a hablar ahorita son anteriores a 1500, anteriores e incluso a 1400. En el caso, por ejemplo, de John Wycliffe, que es de Inglaterra, él es de 1370 aproximadamente. Este era también, pues, un universitario, ¿verdad?, era un filósofo, era teólogo además, ¿sí? Y él, por ejemplo, su protesta, voy a leer algunos puntos aquí, él negó ayudar a la iglesia diciendo que ya la iglesia era demasiado rica y que el Mesías llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Fue acusado por ello de herejía y le imputaron 18 cargos. Fue llamado maestro de los errores. Inició también él una traducción, vean, al inglés, de la Biblia, aunque no la concluyó, la hicieron posterior. Escribió los conflictos con la enseñanza de la iglesia y dice por acá, fue excomulgado, fue condenado y dice que luego, ya muerto, la iglesia exhumó su cuerpo y lo quemó y fueron lanzados sus restos, ¿verdad?, para que no tuviera santa sepultura. Es que una forma que hacía la iglesia cuando incineraban o cuando cremaban, esa palabra en francés, ¿verdad?, que viene de quemar, finalmente de quemar, de incinerar, cremar, lo que hacía la iglesia era como en el credo, se habla de una resurrección corpórea, corporal, porque ellos dicen que en la resurrección pues van a volver a ser personas y van a andar aquí, y el reino y todo eso, milenio, ya llegaremos a eso, pero para ellos era sacar los restos y quemarlos era, tú no vas a tener resurrección corporal, entonces para ellos era como ya se acabó, en la resurrección no vas a tener cuerpo, a ver cómo le haces, bueno, era una forma de condenación póstuma. Junto con Wycliffe, más adelantito viene John Huss, John Huss, se escribe H-U-S-S, John Huss es 1369, también es un filósofo, ¿verdad?, dice que predicó contra la iniquidad del clero, vio el abuso del papa, predicó contra las indulgencias, no predicó en latín, ¿verdad?, lo hizo en su idioma, también pidió servir pan y vino en la comunión a todos, porque ya saben que en el catolicismo solamente les dan la hostia y no les hacen parte del vino, así que siempre se lo queda al sacerdote, yo creo que para economizar, ¿verdad?, pero bueno, ahí pidió que a todos se les diera, fue excomulgado, fue condenado como hereje y fue condenado a la hoguera, vean, John Huss, en 1415, finalmente ahí murió, ya entrando en 1400. Él también hizo parte, perdón Antonio, de esos que estaban de acuerdo con el Concilio de Nicea, también estaban, todos estaban alineados por ahí, porque uno empieza bonito, ¿no?, uno los escucha así como chévere, como muy cercanos, pero ya cuando le llevan el amena al Consejo de Nicea, ya uno empieza a tener serios problemas con el pensamiento de ellos, aunque obviamente y notoriamente lo hicieron en buena onda, como diríamos por ahí. Sí, sí, todos ellos eran de recuperar lo que se perdió del siglo V para acá, porque ya el siglo V ya empezaron las injerencias obispales y del emperador ya nocivas, ellos decían que se tenía que regresar, aunque obviamente decían, vamos a regresar a lo bíblico, pero era algo que obviamente no lo hacían, porque si no también eran calificados de herejes, imagínense, imagínense, es decir, vamos a regresar a guardar el Shabbat, ¿no?, y las citas santas y ahí, no, pues nada, entonces ellos eran de la misma idea de, ajá, el Concilio Niceo Constantinopolitano, incluso, incluso de María como Madre de Dios, muchos de estos seguían siendo marianos, seguían siendo trinitarios, seguían siendo todo esto, la verdad es de que, otra vez, su protesta era realmente, ellos como católicos o como monjes, era contra los abusos papales, ¿sí?, y alguna que otra doctrina. Enseguida de él hay un hombre de Ferrara, Italia, llamado Girolamo Savonarola, este fue un dominicano de la Orden Católica Dominicana, y dice que tampoco quiso usar el latín para predicar, era una forma de protesta, va a decir, como, porque la iglesia católica apostólica, sobre todo la romana, pues era de origen latina y su predicación era en latín, esto sabemos todos, ¿no? Y ellos decían, bueno, si los judíos lo hacen en hebreo y leen la porción de la Torah en hebreo, ¿verdad?, y todo eso, pues la iglesia es en latín, punto. Entonces era una imposición también. Y estos hombres decían, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser en latín cuando muchos no conocen el latín y nada más van a escuchar latín y no saben nada, ¿no? Entonces, este, ellos fueron de los que decían, tiene que cambiar esto, El lenguaje tiene que ser dependiendo el pueblo, ¿no? Bueno, anunció, dice acá, la gracia mientras denunciaba la inmoralidad de religiosos y políticos. Fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, al que Girolamo criticó. Dice, fue condenado a la hoguera también en 1498, imagínense nada más. En 1498 fue condenado a la hoguera. Bueno, esos son para que sepamos un poquito que desde antes de los cátaros ya había en los movimientos monásticos, monjes que denunciaban los abusos papales y toda esta opulencia. Los cátaros, aunque traían ellos su doctrina, también denunciaron todo esto, ¿sí? Los valdenses de la misma forma, independientemente, ¿verdad? Y las personas que salían de aquí y de allá era por lo mismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la corrupción, la inmoralidad, los abusos, las indulgencias. Cuando llega Martín Lutero, igual que, de hecho, algunos creen que era Jusita, venía de la escuela de John Huss, denunciaban lo mismo, sobre todo con las indulgencias. Ustedes saben que las indulgencias, en un momento dado, y bueno, lo que se cuenta la historia, ¿verdad? En la época de Lutero y la Basílica de San Pedro, pues era el monumento de la cristiandad, ¿no? Entonces, las indulgencias estaban a todo lo que daba, eso y más cosas, sobre todo por los muertos, ¿no? Entonces, bueno, según la historia, ¿verdad? Saben que Lutero fue al Vaticano y pues todo esto, y cuando vio todo lo que pasaba, entonces él ahí tuvo todo esto. Entonces, bueno, igual la denuncia contra todo eso, ¿no? Bueno, entramos, entonces vamos a llegar por aquí, si quieren, llegamos a estos primeros reformadores, y si quieren, para la siguiente entrega, vamos a ver los movimientos que surgen hasta las denominaciones de hoy día, porque si no, pues no vamos a alcanzar hoy. Entonces, vamos a entrar con, finalmente, este otro monje, Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero, bueno, sabemos todos de Martín Lutero, es del que más se menciona, ¿verdad? Un monje que, igual que otros, igual las mismas protestas, ¿no? Sin embargo, hay alguien que está antes que Martín Lutero y se llama Ulrico Zwinglo, ¿sí? Ulrico Zwinglo, mientras Martín estaba clavando sus, ¿qué? 91 tesis, ¿o cuántas? 95, yo no recuerdo cuántas. 95, Antonio, 95. 95, ¿verdad? Que después le tiran los pies esta noche si se le come cuatro. ¿Ya las leyeron todas? Hermano Antonio, tenemos el libro, hermano Antonio. Y nunca lo has leído, ya sabía, ya sabía, como todos, ¿no? Como todos. Yo un día sí me puse a leer y empecé y no entendí nada, dije, no sé qué trae este individuo, yo no lo leí, la verdad no lo leí. Oiga, pero cuando usted estudia teología, hace la carrera, eso es obligado, el libro de las 95 tesis de Martín Lutero. Ay, pero ellos pagan para que les den el resumen. Oiga, están como los que dicen, queremos cambiar la constitución, ya y leyó la constitución, no, pero queremos cambiarla. Exactamente, ¿no? Hay muchas, ahí siempre ocurre eso, ¿no? Igual con la Biblia, ¿no? Hay personas que ni siquiera la han leído, por lo menos de principio a fin, este, y quieren opinar, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Menos estudiarla de verso a verso usando el hebreo, ¿no? El arameo y el griego. Bueno, Ulrico Zwinglo. Ulrico Zwinglo fue un humanista, por cierto, del Renacimiento en Suiza. Él, a la par con Martín Lutero, estaban en las mismas protestas, en los mismos desacuerdos, ¿sí? Solamente que tenían un origen muy diferente. Martín Lutero era un hombre, era un monje, era un hombre que, según también su autobiografía, vivía atormentado. Imagínense nada más. Dicen por ahí que la iglesia, dicen que el catolicismo es la iglesia más pesada de todas en exigencias, ¿sí? Sacramentos, votos, confesiones, quién sabe cuántos días, litúrgicos, etcétera, más que el judaísmo. El judaísmo ya de por sí tiene los sidurím, ¿verdad? Que son, religiosamente, son muy pesados, ¿no? Pero el catolicismo es abrumador. ¿Qué significa? Que Martín Lutero, pues, siendo un monje, además, agustino, ya saben que en estas órdenes, ¿verdad? De monjes, pues, algunos son de corte también a Z, ¿verdad? Aparte, el celibato, se laceran, están haciendo ayunos, tienen votos de pobreza y un montón de cosas. Y entonces, eran hombres religiosamente enfocados a cumplir todos los preceptos que la iglesia le pide. Y, evidentemente, pues, ¿qué es eso, no? Es un tormento, ¿no? El Mesías no nos llamó a eso, ¿no? Entonces, bueno, su experiencia de Martín Lutero es, no puedo llevar todo esto. ¿Por qué? Porque todas las leyes me hacen pecar, me hacen pecar. Es decir, y él lo escribe en su autobiografía, dice, yo no puedo estar 15 minutos sin pecar. ¿Por qué? Porque todo lo que él sabía de pecado, pues, obviamente, él estaba condenado todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, él, con sus maestros y con cierta información, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen que algún judío le estaba soplando ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, diciendo algunas cosas de la Biblia. Los judíos siempre tienen una forma muy peculiar, ¿verdad? En todos los siglos de acercarse a la cristiandad. Entonces, algunos creen que por ahí le dijo algo perturbador, ¿no? Referente justamente a la gracia, ¿no? Y parece que aquí entra la revolución de él, ¿no? Además, cuando ve lo que están haciendo en el Vaticano con la famosa Basílica de San Pedro, pues, pues, mal le llega el coraje, ¿no? Porque, pues, ve al Papa, ve a los obispos, ve a todos, ¿verdad? Viviendo la vida agradable y toda llena de, este, ¿cómo se llama? De riqueza y todo. Que ningún padecimiento y todos ellos padeciendo y atormentados. Entonces, según él, tiene este impacto, ¿no? Tiene este impacto y entonces él reacciona y él dice cómo es posible, sobre todo, al asunto de las, este, las indulgencias. Si ustedes saben, la historia de él se centra en el asunto de las indulgencias. Sus 95 tesis, básicamente, tienen que ver con el asunto de las indulgencias, ¿sí? Y la protesta de él como de otros, pues, era lo mismo, ¿no? No es por las obras, no es por la indulgencia, no es por lo que pueda pagar, no es por lo que tenga que dar a la iglesia. Él, finalmente, dice, todo es por Cristo, ¿no? Ahí está. Y ahí es donde se toma de ahí. Primero, para su protesta, básicamente, era no a todas esas exigencias y esos métodos salvíficos, ¿sí? Incluido la Eucaristía, ¿no? Bueno, porque también aquí hay un asunto entre unos y otros, ¿sí? Algunos decían que la Eucaristía, pues, finalmente era una, una, un método también salvífico, por lo cual, después, la Iglesia Católica dice que los siete sacramentos, los siete, sí, los siete sacramentos, incluye la Eucaristía, pues, son parte de la salvación del católico, ¿sí? Tienen que, tienen que hacerlos, o por lo menos uno, ya hoy día ya son muy, muy, ¿cómo se dice? Flexibles, ¿no? Pero bueno, Martín Lutero se experimenta todo esto, experimenta una carga religiosa, algo que él no puede, dificultades, y además, pues, luego se le sabe, ¿verdad? Que, ya saben, en la curia romana, ¿verdad? Y los clérigos, por cierto, en alguna, en alguna época de estas, decir que ser clérigo era la cosa más horripilante que podía existir en su momento, ¿no? Porque se hablaba, aparte de corrupción, de inmoralidad, ¿no? Se sabía que, aunque tenían voto, pues, tenían a sus mujeres por ahí, tenían sus concubinas y tenían hijos regados, ¿no? Entonces, este, no se dice nada de esto de Lutero, pero imagínense después de estar tantos años y con abstención voluntaria y sin, ¿verdad? Sin ningún don divino, pues, también cuando se chispa de ahí, lo primero que hace es casarse con una monja, ¿no? Que también se chispa de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, este, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que todos estos descontentos que también ya venían del pasado, él dice, sí es cierto, ¿verdad? Todo el poder, todo esto, la corrupción, etcétera. Otra vez, él no reniega de Niceo Constantinopla para acá, referente a toda la doctrina. Otra vez, él reniega de los abusos papales, de las indulgencias, de la autoridad, ¿verdad? La mezcla de este Estado-Iglesia y a la par, ¿verdad? Este, Ulrico Zwinglo también empieza a hacer una protesta. Por otro lado, Ulrico Zwinglo, o Enrique Zwinglo, este hombre es un teólogo del raciocinio. Fíjense las diferencias. Lutero es un monje atormentado y Zwinglo es un teólogo del racionalismo, filósofo del pensamiento. Humanista, en el contexto renacentista, hay una revolución del pensamiento, ya se empieza a dar, y él, su demanda o su protesta es contra el escolasticismo, el monasticismo, y la idea mecánica, decía él, y materialista de los sacramentos. Porque una de las cosas, por ejemplo, que él dijo es, no tiene por qué ser ni mecánico, ni físico. Él decía, es alegórico. Esto es simbólico. En el sacramento de la misa, de lo que se conoce como la Eucaristía. Y vean lo interesante, que Lutero no coincidió con Zwinglo. Ambos eran protestantes, ambos protestaban contra lo mismo, pero Lutero dijo, no me toques el sacramento de la misa, la Eucaristía, es la transubstanciación. Para Lutero era un sacrificio real, el cuerpo de Cristo, todo eso. Fíjense, no sé quién lo sabría, pero para Lutero, la misa seguía siendo la misa. Y era un sacrificio también físico. Por los vivos y los muertos. Físico. Y además, sí. Y Zwinglo decía, no, no tiene por qué ser así. Todo es simbólico, él decía, todo es figurativo. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre ellos, que por cierto, los llegó finalmente a dividir en sus ideologías, porque en un momento dado, pues ellos fueron contemporáneos, ellos fueron contemporáneos, pero obviamente empezaron, ya de por sí, como les decía, venía una historia de los valdenses. Los valdenses empezaron a unirse también a esta ideología. Martín Lutero tuvo la ventaja, y es por eso que tiene aquí como un parteaguas, ¿verdad? Por el asunto de la imprenta. Él y los que le siguen en adelante, el asunto de la imprenta, porque también sus 95 las manda a la imprenta y las empieza a mandar por todos lados, imagínense, ¿no? Empieza a ser su... Publicidad, Antonio. ¿Cómo se dice? Está comprobado que la publicidad y empapelar, eso es fijo que funciona. Sí, sí, sí. Sí, fue el primero, yo creo, protestante que usó los panfletos, ¿no? Ahí, órale, vámonos. Y, este, y bueno, empezó, obviamente, por obvias razones, por todo lo que ya venía pasando, y había movimientos que, pues, era evidente, ¿no? O sea, todo ese, esos siglos, ¿verdad? De, de imperialismo, iglesia-estado, las condiciones, miren, en la época anterior, no había forma de movimientos sociales, porque mientras estaba el feudalismo, todos estaban bajo terratenientes, la esclavitud imperaba, en sus formas muy dóciles, pero continúa, continuaba, entonces, no había forma de que, entre esclavos, entre personas, ¿verdad? sometidas a estos, a estos terratenientes, pues, hubiera un movimiento de esa categoría, es como hoy día, ¿verdad? Cuando no había redes sociales, nuestros países funcionaban diferente, ¿no? Las personas eran libres, inteligentes y alegres. No, pero, bueno, sí, pero me refiero a, a los movimientos sociales, a las famosas, las famosas primaveras, este, de la tecnología, ¿no? ¿Me entienden? Hace un cambio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con, eh, Zwinglo, con Lutero, que después se le añade, por supuesto, eh, Calvino, ¿verdad? es de que empieza la gente, obviamente, a ver una salida, ¿verdad? De todo ese tiempo de esclavitud, de reprensión, de inmovilidad social ante la iglesia, porque todos estaban sometidos, todos estaban bajo los dogmas, bajo todo esto, los sacramentos, y cuando empieza a ver que ya, realmente, la gente, y a través del papeleo, y a través de otros reformadores, que ya, finalmente, se animan, o protestantes, porque una cosa es la protesta, y otra cosa es la reforma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué empieza a ocurrir? Pues, un movimiento de masas, un movimiento de masas, social, de liberación, ¿sí? Y, obviamente, pues, la reforma, o más bien la protesta, pues, traía, traía consigo, una, un viento de libertad, ¿quién no? ¿verdad? Pero, no significa que, que todos iban a creer, ¿eh? ¿no? O sea, siguieron siendo católicos, pero, pero, bastantes, ¿no? Todavía lo que eran, por ejemplo, los reinos de Aragón, de Castilla, Portugal, Navarra, toda esa zona, parte de Francia, toda Hungría, Austria, Polonia, Irlanda, incluso toda Italia, ¿verdad? Todo eso, era, seguía siendo católico, ¿verdad? Y tenemos también la parte árabe, acuérdense que el Imperio Otomano, ya había abarcado toda la, toda la zona de Bizancio, ¿no? Y el movimiento protestante empieza a surgir, entonces, ¿verdad? Este, con estos hombres, ¿no? Comienza en Alemania, por supuesto, la famosa abadía, ¿verdad? Ahí en Wittenberg, las famosas 95 tesis, y todo el gentío que empieza a ser alborotado, ¿sí? Esta zona de lo que es hoy día, pues, Alemania, básicamente, Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿verdad? Escocia, los Países Bajos, todo, Netherland, parte de Francia, Ginebra, por supuesto, ¿verdad? Estaban emergiendo, ¿verdad? Estos movimientos, Sobre todo, lo que se conoce como el luteranismo, ¿verdad? El luteranismo, finalmente, terminó siendo reconocido así como iglesia luterana, pero la realidad es de que, hoy día, no, no tiene nada que ver con Lutero, nada más porque comenzó él, pero las creencias han cambiado radicalmente, en sus formas, ¿no? Pero bueno, calvinistas, en Escocia, en los Países Bajos, en Ginebra, en Suiza, que por cierto, pues, ahí comienza Calvino, ¿no? Juan Calvino. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Pues, un movimiento de masas, y aquí es donde viene a lo que les digo, ¿no? Este, hay, hay un, una, una nueva esperanza para la gente, básicamente hay un, una, una esperanza de cambio, ¿sí? De salir de, tales circunstancias, y por eso toda la gente, pues, se une. Miren, la realidad es de que al principio, no tenía que ver con, necesariamente con, una transformación de las personas, un discipulado, un entendimiento de la Biblia, o sea, todo el tema era así, Cristo, y no ocupamos intermediarios, y que el poder papal, y que todo esto, y que, pero la realidad es de que ellos, ¿verdad? Los primeros, ya hablando de protestantes, su, su, su idea era más política, ¿sí? Más política religiosa, era el asunto de devolverle a los monarcas, o a los reyes, ¿verdad? Ahora sí que lo que se habló después en el iluminismo, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Este, el control, y básicamente la, la, la independencia, finalmente, ¿no? De los pueblos, fuera de la corona papal, ¿no? Fuera del papa y fuera de, de la religión católica. Entonces, bueno, en el caso de Lutero, realmente, su asunto era, era muy simple, era las indulgencias, la corrupción del papa, el enriquecimiento, y, y listo, el celibato, porque también, por cierto, hubo muchos monjes, en la época medieval, que, pues, eh, hablaban de, del no celibato, ¿no? Porque en un momento dado, la iglesia, pues, el celibato fue algo que estableció, más por conveniencia propia, ¿sí? Porque, siendo célibes, y teniendo votos de pobreza y todo, pues, todo lo que recibían, los clérigos, pues, quedaba en la iglesia católica, ¿no? Todo lo pasaba, a ser parte de ello, ¿no? Todo bueno, encontramos, por ejemplo, a Zwinglo, Zwinglo era del pensamiento racional, y, él, con, Juan Calvino, son los que conectan, el asunto, vienen, aquí algo muy interesante, porque, finalmente, ah, también hay otro, hay otro, que se llama, este, bueno, voy a hablar enseguida, más adelantito de él, que, es la controversia, por cierto, del calvinismo, ¿no? Porque ustedes saben que, después las iglesias se dividieron, todas las protestantes se dividieron, en dos columnas, que son, la, la calvinista de la predestinación, y, la arminiana, ¿verdad? De Jacob Arminio, ¿verdad? Sobre, la, no predestinación, lo voy a, lo voy a hablar, enseguida. Y, es donde se, surge también la teoría, de que se puede, y no se puede, borrar el nombre de la vida, ¿no? O, o la salvación se pierde, o no se pierde. Claro, sí, ese es un tema, bien interesante, porque, fíjense que, lo más interesante, es de que, aunque los precursores, iniciaron con la predestinación, hoy día, la mayoría de los protestantes, no son de la predestinación, fíjense, terminando siendo, terminaron siendo arminianos, ajá, porque, aunque hay textos que dicen, ah, pues es que aquí dice, pero por otro lado, por otro lado, no puedes imaginar, ¿verdad?, un mundo, ¿cómo se puede decir?, ya planeado por el Creador, con todos estos eventos, ¿verdad?, excluyendo al ser humano, de su propia maldad, de sus propias elecciones, ¿no? Es como, es como decir, mira, si mañana, este, pues le eres infiel a tu esposa, pues es porque ya, ya estaba predestinado, pero el Señor te perdona, pero ya, este, pero pues ya estaba, escrito de Dios, si Dios lo quiso, pues ya Dios lo quiso. Claro, claro, ya él perdonó mis pecados futuros, entonces, pues no importa, ya él me perdonó, él ya perdonó mi futuro, porque él es eterno, entonces él conoce lo que va a pasar. Fíjense que eso, es justamente lo que, en un principio, eso fue la teología de Calvino, ¿no? Él dice, el Dios es soberano, de todo, ¿verdad? Él, 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 no, nadie puede cambiar, ¿verdad? Este, los designios de Dios, dice él, y si ya, él eligió, y ya él tiene todo el plan, y como él es Dios, y conoce el futuro, y conoce todo, entonces dice, le deja, ya, todo al hombre ya escrito, así que las cosas de mañana, pasado todo, es más, y aquí es donde llegó el problema, a veces del calvinismo, ¿no? Dice, es más, no tenemos que hacer nada, ni, ni, hubo grupos que dijeron, ya ni predicar, ni nada, ¿por qué? Porque él los conoce, a los suyos. Claro, y además que él añadirá, a los que han de ser salvos, entonces, pues. Sí, se tomaban de muchos textos, para decir, listo, ¿verdad? Él ya lo tiene controlado todo, ¿sí? Y, y obviamente, pues, de hecho, muy, muy interesante, Arminio, que es, Jacobo Arminio, este, él era, al principio, de la preestinación, era calvinista, y, cuando lo llaman, lo llaman, justamente, para contradecir, ¿verdad? Este, el arminianismo, bueno, la, la, la teología, pues, más bien, de, de, de no la preestinación, pero resulta, que al momento, de ponerse a estudiar, y tratar de rebatirlo, pues, dice, oye, ¿qué onda con esto, ¿no? este, me convence, ¿no? Y, entonces, fue que el mismo, Arminio, pues, se hace, se hace, este, de la no preestinación, se hace de libre albedrío, se le conoce como, la libre voluntad, ¿no? Para elegir, ¿sí? Claro. Tú eliges tu decisión, tú, tú toma la decisión, ¿no? Bueno, porque dentro de todo esto, obviamente, estaba el tema entre ellos, ¿verdad? De, de, bueno, los puntos calvinistas, ¿verdad? Que se habla de la total corrupción del hombre, la, la preestinación, la salvación de los elegidos, salvo siempre salvo, etcétera. Obviamente, tanto Lutero como Calvino, pues, usaban, usaban la carta de Pablo, cuando se habla de la predestinación, que ese texto está fuera de contexto, porque Pablo cuando escribe a los, a los Efesios, ¿verdad? Y habla de este tema, ¿verdad? De la elección previa, él está hablando de ellos como pueblo de Israel, ¿sí? Que por medio de Abraham y su descendencia y todo el pueblo, iba a tener un propósito específico para la humanidad. De hecho, Pablo, de hecho nos comenta aquí, eh, Jimena dice justamente, eh, algo, pues, una, una, un suceso muy conocido para todo el mundo, y es cuando, se acuerda que el pueblo estaba predestinado a entrar, a, bueno, a salir de Egipto, uno y dos, a entrar a la tierra prometida, era, esa era la predestinación, pero, no entraron, ¿por qué no entraron? Claro, no entraron en su momento. Porque no estaban predestinados para entrar, por eso. Pero si el señor les había hablado a través de Moisés, y vamos a salir de acá, y vamos a entrar a la tierra prometida, y todos, aleluya, gloria a Dios, y no entraron. Sí, sí, de hecho, bueno, ahí en la Torah, antes de que, de que fueran rumbo a la tierra, se les dice, escoge la vida, para que te vaya bien, dice, porque si no, entonces vienen las maldiciones, es decir, esto de, de la libre voluntad, siempre está desde, del principio, de hecho, hasta Adán y Eva, ¿verdad? Se les dice, este, que no tomen del, del árbol del conocimiento, y bien el mal, Pero bueno, es un tema muy amplio, pero, los calvinistas, o, Zwinglo, y Calvino, y esta corriente, tenían como que, y obviamente, pues es que ellos eran, ellos eran científicos, también filósofos, ¿verdad? Eran racionalistas, y empezaban a, a poner las bases, de lo que fue el enciclopedismo, usando la, la filosofía griega, para dar, razonamientos, ¿verdad? Que la gente decía, wow, esto está impresionante, eso se oye, es súper formidable, ¿no? Y pues obviamente, con sus explicaciones, pues, este, muchos creían, ¿no? Empezaban a creer todo esto, ¿no? Pero bueno, dice por acá, voy a leer algunos puntos, por ejemplo, Zwinglo, decía, la Biblia solamente es, absolutamente vinculante, con respecto, a la redención, en Cristo, ¿verdad? Decía Zwinglo, dice, comprensión práctica, de la autoridad, el cristiano, está libre, en cuanto, a la aplicación, Zwinglo, era un tanto de, de, como se dice, del alegorismo, ¿no? Era de esta corriente racional, y que decía, todo es, todo es simbólico, la práctica, no necesariamente hay que llevarla, en la palabra, por ejemplo, y él, sobre todo, él se basaba, al asunto de la Eucaristía, ¿verdad? En este sacramento, pues, todos los siglos, decían, está presente, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y es un sacrificio más, y entonces, aunque Lutero aceptaba esto, Zwinglo decía, no, ¿verdad? No tiene que, dice la Biblia, ser literalmente aplicada, sino solamente, y absolutamente, vinculante con respecto, a la redención, es decir, el Mesías ya hizo la redención, y todo es, una figura de la redención, y, el creyente, dice, es libre, ¿verdad? en cuanto a la aplicación, ¿verdad? de lo que va a ser, bueno, de Zwinglo, vienen, dice por acá, por ejemplo, hubo, 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 un movimiento, ahorita voy a ir con Calvino, pero estoy hablando de Zwinglo, Zwinglo fue el primero, con Lutero, Lutero se acabó, porque el asunto de Lutero, nada más fue, las indulgencias, ¿verdad? y cuestiones papales, pero Zwinglo empezó a meterse más, ¿verdad? en teología, y en cuestiones de, de práctica, o no práctica, hubo dos hombres, ¿verdad? que estudiaban con Zwinglo, que es Grebel y Manz, Grebel y Manz, Conran Grebel, discípulo de Zwinglo, y también Manz, ¿sí? ¿quiénes son estos dos individuos? ellos, ¿verdad? decían que la Biblia, más bien es vinculante, en todos los puntos acerca, de los cuales, de los cuales, se expresan, ellos traían, un problema, por cierto, ¿verdad? entre, entre los, entre los, protestantes, había algo, que definitivamente, no se pusieron de acuerdo, estos que, les empezaron a llamar, los puritanos, aquí hay un movimiento, a ver, vamos a, a los movimientos, que empiezan a emerger, porque tenemos a Lutero, la próxima entrega, voy a hablar del, del movimiento pietista, y del Ab Moravo, tenemos a los calvinistas, voy a hablar, más adelante, de lo que es el presbiterianismo, congregacionalismo, y los bautistas ingleses, tenemos a Zwinglo, ¿verdad? con su movimiento, que se, que va a dar lugar, al calvinismo, y tenemos a los anglicanos, ¿sí? en donde vienen, movimientos bautistas, los cuáqueros, los episcopales, los metodistas, y los huesleyanos, y tenemos otra línea, de los que se les llamaron, los puritanos, ¿ajá? donde, vienen los anabaptistas, se le conocían al principio, como los anabaptistas, ¿sí? y que, ellos, ellos vienen, a presentar, una demanda, a los protestantes, que, lo que estaban haciendo, no era, realmente, una reforma, que habría que, añadir, más a la reforma, aquí, estamos viendo, a este movimiento, que les llamaron, los puritanos, ustedes recordarán, a un personaje, que se llama, Spurgeon, creo que es Charles Spurgeon, en el cristianismo, este, este viene, del movimiento puritano, ellos decían, tanto al movimiento, de Zwinglo, calvinistas, y luteranos, y anglicanos, decían, que faltaba, añadir más, a la reforma, que era necesario, purificar, la iglesia, de todo, lo que era, catolicismo, ¿sí? Estos puritanos, se les conoció, como anabaptistas, ¿sí? Porque, ojo con esto, no vienen de aquí, los bautistas, que conocemos hoy día, estos vienen, más adelante, esos vienen, con los bautistas, de Inglaterra, en el siglo XVII, vienen más modificados, si, ya vienen, con algunos cambios, aquí estamos hablando, todavía del siglo XVI, estos, anabaptistas, fíjense, fíjense nada más, lo que ocurrió, Lutero, Zwinglo, Calvino, todos ellos, estaban, chévere, con algunas cosas, todavía de Roma, ¿no? Por ejemplo, el bautismo, como sacramento, comenzando, desde que eran niños, para ellos, eso está bien, amén, quien vive, y a su nombre, todo estaba bien, vienen los puritanos, obviamente, ellos tienen, un conocimiento extra, ¿verdad? Bueno, así se les llamó, ¿no? al movimiento, de, este, de, Conrad Grebel, y de Manz, ellos vienen y dicen, tenemos que purificar, también, a los creyentes, de esta parte de la iglesia, porque, en ningún lugar, de la Biblia, vemos que el bautismo, comienza con los niños, y esto, porque, en la época medieval, en, desde el principio, ¿verdad? desde los concilios, como, dejaron fuera, la circuncisión, de los niños, a los ocho días, entonces, ellos dijeron, van a ser, va a ser, eh, como se dice, cambiado, ahora, por el bautismo, ahora, todos los niños, recién nacidos, tienen que ser bautizados, ajá, y ya saben, todo el dogma católico, ¿no? los bautizan, y les ponen el nombre ahí, ya saben el nombre del padre, hijo, y todas estas cosas, entonces, bueno, decía, decía el movimiento, que se les llamó puritanos, ¿verdad? porque querían purificar, absolutamente, de todas esas doctrinas, decían ellos, pues eso no, eso es tradición, eso es parte de, de los dogmas, ajá, doctrinas, ahí les va, todos los que lleguen a escuchar, ¿verdad? que, en sus iglesias, comienzan el bautismo, con los niños, con los infantes, ¿verdad? obviamente, no hay base bíblica, los, los, los que bautizan a los niños, aparte de los católicos, se basan, en el texto, de, de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? cuando, dice que, le es predicado, por parte de Pedro, y dice que cree él, y toda su familia, y dice que fueron bautizados, entonces, dicen los, dicen los calvinistas, ya ves, ahí está Cornelio, todos, y dice todos, había niños, y si había niños, también fueron bautizados, entonces, ellos concluyen, que ahí, entran los niños, a bautizarse, y, viene entonces, este, Conrad Grebel, y dice, no, ¿verdad? en la Biblia, desde el, antiguo testamento, todo eso, todo tiene que ver con personas, conscientes, que deciden, bautizarse, y aceptan, ¿verdad? este, al Mesías, y todo lo demás, ¿verdad? y entonces, solamente es eso, ah, pues vino Zwinglo, y viene Calvino, y viene Lutero, y dicen, herejes, herejes, y comienza una persecución, con los famosos, anabaptistas, ajá, los empiezan a perseguir, como les dije, hay, incluso, asesinatos, contra ellos, ¿verdad? finalmente, los empiezan a dispersar. O sea, las muertes violentas, no cesaron, o sea, no cesaron, eso continuó, incluso, con la filosofía, que ellos manejaban. Sí, por supuesto, eso era el inicio, ¿no? más adelante, es cuando viene, todavía peor, ¿no? cuando, ya es el movimiento de masas, y países, contra países, pero, entre ellos, en sus primeros movimientos, por supuesto, que no, 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 no cesaron, ajá, ya de entrada, ya estaban divididos, por ejemplo, Zwinglo decía, este, el sacramento de la Eucaristía, bueno, la Santa Cena, pues que le llaman, decía, él, Zwinglo, todo es, simbólico, decía Lutero, no, ¿verdad? este, participa, la carne y la sangre, y luego venía, este, este, Grebel, ¿verdad? Conrad Grebel, y decía, no se tiene que bautizar a los niños, y decían los otros tres, no, ¿cómo que no? sí, y no, nada más los adultos, porque pues, la libertad, entonces, no, pues no, perseguido, persecución contra los anabaptistas, y les llamaron de hecho anabaptistas, porque justamente significa eso, los rebautizados, los que se volvían a bautizar, y nada más imagínense, Lutero, Zwinglo, y Calvino, que son monjes, ex monjes, y que traen toda la doctrina, y que lo primero que ellos piensan es, oye, pero, pero el bautismo quita pecados, el pecado original, ya no es la circuncisión, ahora es el sello del bautismo, así que, en el bautismo se recibió el Espíritu Santo, entonces decían, herejía, se deje, eso es herejía, y vámonos contra los anabaptistas, los tres, persecución, y hubo muertes ahí, hubo cosas tremendas, ¿no? Entonces, bueno, estos, estos anabaptistas puritanos, ¿verdad? Este, intentaban rescatar eso, ¿no? Rescatar el asunto del bautismo, obviamente, de ahí en más, también guardaban el asunto de Niseo Constantinopla, ellos seguían, obviamente, con el asunto de la Trinidad, obviamente, decían solamente adultos, pero igual, con el rito, con la unción, con la declaración de fe de, ¿cómo se llama? del credo, Niseo Constantinopolitano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces, estos tres personajes, estos cuatro personajes, son los que empiezan a poner las bases, las bases de lo que va a ser, entonces, este movimiento protestante, está ahora también el movimiento anglicano, ¿sí? Los anglicanos, la iglesia anglicana, es muy interesante, porque hay una historia, detrás de Enrique VIII, ¿sí? con los anglicanos, que este hombre, ¿verdad? este, no tenía, un, un hijo, para heredar en el trono, y entonces, lo que ocurre, es de que, necesitaba, que le, que le permitieran, ¿verdad? el papa, pues, volverse a casar, para tener un heredero, ¿no? porque ya, su mujer, ya pasaba los 40 años, y él decía, parece que ya no va por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, realmente, la iglesia anglicana, comienza, con problemas, o con asuntos políticos, de linaje, religiosos, y ¿qué es lo que ocurre ahí? Que, el papa, finalmente, le niega, ¿verdad? este asunto, porque evidentemente, pues, no, no lo veía, acorde, entonces, este, hay confabulaciones, hay traiciones, hay todo eso, él, eh, este, corre básicamente, al arzobispo, ¿verdad? de Inglaterra, y, lo que hace, este, este, monarca, pues, es, ya, independizarse, ¿verdad? del papado, ¿verdad? Ahora, la iglesia anglicana, realmente, comienza, con, su retirada, del, del pontífice, máximos, pero, evidentemente, sigue guardando, obviamente, toda la liturgia, todos los ritos, todas las ceremonias, todo lo Constantinopoli, el niseo Constantinopolitano, hay una serie de cuestiones, que pasan entre ellos, obviamente, porque, los sucesores, también, a veces, quieren volver al papado, a veces, quieren a los protestantes, ya saben que, más adelante, hay estos, estos tratados, con los príncipes protestantes, y después, viene, el asunto, de la guerra, a los 30 años, pero, al final de cuentas, a lo que voy, es de que, digo, sin meternos en tanta historia, es de que, la iglesia anglicana, realmente, está muy apegada, a la doctrina católica, pero, fuera del papa, y, obviamente, ya se le, ya, ya dentro de la, del protestantismo, se hacen protestantes, se, se alinean, básicamente, a la doctrina calvinista, finalmente, ajá, por, por los escoceses, porque en Escocia, con Juan Knox, que vamos a ver, más adelante, otro movimiento, donde viene, el presbiterianismo, ajá, hasta ahora, todavía no hay presbiterianismo, sí, está el movimiento de Calvino, y sus posturas, que, por cierto, el asunto de Calvino, verdad, es muy interesante, a ver, vamos a, a irnos ya con este, Calvino, era, un racionalista, básicamente, era un hombre, ilustrado, y, lo que, ah, déjenme ver, lo de, Conrad Grebel, rápidamente, que es, salen de los anabaptistas, este, ellos intentaban, regresar, hacia la, hacia la iglesia primitiva, ahora, déjenme decirles algo, todos estos movimientos, verdad, según, el movimiento, sucesionista, decían, que, cada uno de ellos, regresaba, a, la iglesia primitiva, obviamente, no, por ejemplo, los anabaptistas decían, es que en la iglesia primitiva, solamente se, bautizaban los mayores, las personas mayores, los adultos, y, pero obviamente, con la forma tenitaria, pero ellos decían, que eso, pues, era regresar a la iglesia primitiva, obviamente, pues, había un montón de cosas, que tenían que quitar, no, pero bueno, ese era su, su punto, no, dentro de, de ese movimiento, de otros movimientos, por ejemplo, estaban, los racionalistas, los racionalistas decían, la razón iluminada, por el espíritu, de las escrituras, estoy hablando del movimiento puritano, salieron los anabaptistas, los racionalistas, y salieron los espiritualistas, los espiritualistas, decían, que la experiencia interna, del espíritu, es lo que importa, y los carismas, ya escucharon por ahí, bueno, son los que después, en Inglaterra, en Irlanda, sale un movimiento, que lo vamos a ver más adelante, el movimiento, de, este, de, la lluvia tardía, o el movimiento pentecostal, ya lo verán más adelante, y, por el lado, de los anabaptistas, que hicieron mucho ruido, por el asunto, de purificar a la iglesia, y quitar el bautismo, de los niños, ajá, este, dice por acá, dice, el 21 de enero, de 1525, nace con 25 hombres, orando, y esperando ser guiados, por la voluntad de Dios, ajá, está Conrad Grebel, y, está, Mance, ellos se reúnen, con otras personas, y dicen que van a ser, guiados, por el Espíritu Santo, por Dios, para purificar a la iglesia, porque, ellos decían, los que están haciendo la reforma, les falta mucho, no hay reforma, fíjense algo muy interesante, si, a mí me preguntaran, mi punto de vista, yo diría, yo no sé qué reforma es eso, es otra, es otra deformación, ¿sí? porque reforma, pues, para nada, ¿sí? Si nos vamos a las escrituras, a los evangelios, al libro de los hechos, a las cartas, pues, no hubo ninguna reforma, nada más hubo una emancipación, de los monjes, y, y, un cambio, simplemente, de teologías, ¿verdad? y de, y de movimientos, simplemente protestantes, pero no hay ninguna reforma, entonces, por eso, los, los puritanos decían, falta reformar, ¿no? Entonces, decidieron rebautizarse, nace, lo que se conoce como, la iglesia, de los hermanos suizos, así se les conoció, finalmente, la iglesia, de los hermanos suizos, y, dice, creían, que, el modelo de la iglesia, era la primitiva, aunque, obviamente, pues, no hay detalles de eso, ¿verdad? Dice que hacían sus cultos en casas, ahí se rebautizaban, fueron, finalmente, perseguidos, y, el anabautismo, fue condenado, por, el protestantismo, y fueron, también, pues, perseguidos, entiéndase, también, asesinados, sí, hubo también, sí, asesinados, hubo, imagínense, desmembrados, colgados, o sea, quemados en la hoguera, Imagínense nada más esto, ¿no? Bueno, aquí hay, un personaje, del movimiento anabaptista, que se llama, Baltasar, Hopmeyer, es un sacerdote católico, lo tengo que mencionar, ¿verdad? porque, también, entró en contacto con la reforma, conoció la enseñanza de Grebel, ¿sí? no compartía, este sí no compartía, el bautismo infantil, tampoco, igual que Grebel, ajá, también, no estaba de acuerdo con la tradición, con la misa, con el celibato, con sacramentos, como, salvíficos, ¿qué más? Hopmeyer dice, fue perseguido por Zwinglo, vean, otro, Zwinglo lo persiguió, fue encarcelado, a pan y agua, hasta que se retractara, atacó el bautismo infantil, con más ganas, fue torturado, vean, fue torturado, y, desgarrado, y obligado a retractarse, fíjense nada más, no lo hizo, y una vez liberado, se unió, a los juzitas, verdad, que también fueron perseguidos, y, este Baltasar Hopmeyer, fue apresado, por el archiduque, Fernando de Austria, en Viena, que, eh, ordenó, obviamente, por la insistencia, pues, de Zwinglo, verdad, ser quemado vivo, y su esposa, ahogada, ese nada más, Baltasar Hopmeyer, ajá, que, se unió, al movimiento, Ana Baptista, pero, fue perseguido, por los otros protestantes, que, no aceptaron, imagínense, o sea, imagínense, ustedes ven la reforma, ay, si, no, se unieron todo, y vino todo, no, era una peleadera, no estaban de acuerdo, se perseguían, se, no, una cosa, horrible, no, bueno, y, vámonos, entonces, ahora con, para cerrar, al menos, esta entrega, con Calvino, verdad, John Calvin, es francés, verdad, contra, la, contra Jacob Arminio, verdad, que ya dijimos, que él era, no era de la preestinación, bueno, Juan Calvino, se unió a la reforma, junto con, Guillermo Farel, y Pedro, Viret, si, ellos, finalmente postularon, ahora aquí hay algo muy interesante, porque siempre se habla, verdad, de, de Juan Calvino, como el asunto de, de, el calvinismo, y todo esto, pero, la realidad, otra vez es la misma, Juan Calvino, simplemente con otros, eh, organizaron, lo que finalmente se llamó como calvinismo, no, que fue el asunto de la predestinación, el asunto de, los famosos, eh, puntos, verdad, o las leyes, las, las, las olas gratias también, con Lutero, verdad, sola fide, sola gratia, sola escritura, paz y amor, casi, casi, amor y paz, bueno, entonces, este, ellos, Juan Calvino, su aporte fue, eh, reunir, realmente se le atribuye a él, pero él lo que hace es, reúne de otros autores, si, eh, todo, todo, todo este, cúmulo de doctrinas, para hablar de lo que se conoce como, este, la predestinación, si, eh, el origen de la predestinación, tengo aquí, fue desarrollado, realmente, por, otros teólogos, llamado Agustín, Aquino, y Gregorio de Rimini, y fue formulada por Martín Bucero, esos son del siglo XV y XVI, bueno, XV, básicamente, les comenzaron, Pierre Viret, eh, Wolfgang Musculus, y Pedro Vermigli, si, estos teólogos, realmente son los que formularon, lo que después se le llamó, a los cinco puntos del calvinismo, y, lo que hace Juan Calvino, verdad, es, eh, reunirlo, los famosos cinco puntos del calvinismo, eh, que son, la depravación total, o a todos los que saben el presbiterianismo, y conocen la confesión de febrero, la fe de Westminster, y el, y el, como se llama el, estos, eh, el catecismo mayor y menor, y todo el presbiterianismo, eh, saben de esto, la depravación total, verdad, es decir, el hombre se ha depravado totalmente, no tiene solución, eh, la elección incondicional, dicen ellos, Dios elige sin condiciones, y dice por su pura gracia, verdad, la expiación limitada, es decir, solamente a los predestinados, la gracia irresistible, dice ellos, verdad, que esto es algo que, cuando, estás, eres elegido, y eres llamado, y salvo, siempre salvo, no se puede resistir, ese alguien, verdad, ya llamado así, no los depravados, sino los llamados, no hay forma de que te niegues a la gracia, de hecho, es uno de los puntos que ellos manejan, nadie que ya fue llamado, se puede perder, por eso luego viene la pregunta, a ver, qué pasó con aquel hermanito, en la iglesia presbiteriana, ya lleva cinco años, treinta, y de pronto, se desvió, y se apartó, y ya se fue, dicen ellos, ah, es que nunca fue salvo, nunca fue salvo, nada más se estaba fingiendo, entonces bueno, eso es la gracia irresistible, no puede ocurrir eso, con un verdadero salvo, y también habla de la perseverancia de los santos, y bueno, y obviamente vienen las famosas solas, verdad, sola escritura, sola fide, sola gratia, este, y solo, que, ya ni me acuerdo cuál es la otra, y solo, y solo a Dios la gloria, le llamaban ellos, entonces, este, y eso es lo que establece, finalmente, Juan Calvino, obviamente todo esto, formulado de otros teólogos, también de Lutero, parte de Zwinglo, de hecho, Calvino se basa mucho en Zwinglo, verdad, ellos también aceptan, de hecho, ellos aceptan el bautismo de los niños, todas las iglesias, calvinistas, o presbiterianas, que vienen de la línea, verdad, de Calvino, todos aceptan, el bautismo de niños, y bueno, para la siguiente, vamos a hablar, del origen del protestantismo, ya después vamos a ver, ahora sí, cómo ya vienen las denominaciones, de estos primeros, que les llaman protestantes, van a emerger, ya las denominaciones formalmente dichas, con sus teologías aceptadas, por ahora, otra vez, todos siguen saliendo, de el sistema, niseo constantinopolitano, bajo todos los mismos dogmas, que se han aceptado, excluyendo los que, elementalmente, ellos veían, que no eran parte de, conservando algunos, el que no los conservaba, por ejemplo, el bautismo de niños, entonces, eran excomulgados, los que no coincidían con, ahí estamos, Miguel Servat, por ejemplo, Miguel Servat, que no coincidió con Lutero, Lutero dijo, de aquí no, si cuando vengas aquí, de aquí no sales vivo, lo mandó a la hoguera, entonces, bueno, entre ellos, se jaloneaban, se mataban, se perseguían, ¿verdad? empezaron a incentivar a la gente, y obviamente, se empezaron, algunos a radicalizar, como en todas las ocasiones, fíjense, siempre hay, en ciertos lugares, personas radicalizadas, que, eran las que causaban, las persecuciones, y las muertes, atroces, ¿no? en su momento dado, pues entre ellos, ¿no? Sobre todo, pues cuando se unen, ellos tres, que es Suinglo, Lutero y Calvino, sus ideologías, y su gente, contra, por ejemplo, ¿verdad? los sanabaptistas, pues a él les dan con todo, ¿no? Y ahí, no hay perdón, ahí no hay perdón, ahí, este, están destinados a la hoguera, están destinados a la hoguera, y listo, ¿no? Destinados a ser Trinidad, Antonio. Sí, no, no, tremendo, ¿no? Oiga, dato curioso, Calvino falleció a los 54 años, en mayo de 1564, en brazos de Teodoro de Besa, su sucesor, y su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la influencia de visitantes, o la afluencia más bien de visitantes, pues empezaron a adorar el cadáver del caballero. Como en otras ocasiones, ya sabrán, siempre estos personajes, aparte de que los hacen héroes, pues obviamente los empiezan, aunque ya no funcionaba, lo de la iglesia católica, oficialmente, ¿verdad? La canonización, pero ustedes ven a la gente, la gente básicamente lo canonizó, aunque no sean los cánones, los ven como santos, los ven como hombres, ¿verdad? Este, de Dios, que son levantados para esto y para lo otro, ¿no? Y bueno, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Pero otra vez, ustedes saben que aquí hemos hablado, que la cizaña que se sembró, trajo gran variedad de todos sus pensamientos y movimientos, muchas de esas personas levantaron la bandera de la Biblia, de la gracia, de la fe, todo esto, pero finalmente, entre los lugares donde vivían, entre los monarcas que tenían, siguieron habiendo estas asimilaciones, estos beneficios, estas luchas, estas persecuciones, es decir, miren, si nos vamos sencillo a la enseñanza del Mesías, tal cual, y de los apóstoles, estas personas son, es la antítesis, o sea, la verdad, si ustedes, si se van ustedes estrictamente, es la antítesis, entonces, bueno, ¿cuál es la intención de esto? Que indaguen en la historia y sepan todos los detalles, y que finalmente sepan que no somos llamados a ninguno de estos movimientos de filosofía, sino más bien a... A seguir la palabra, a la Torah, como usted bien lo ha dicho, mire, es que con esto, yo no sé, Daniel, la percepción después de escuchar a Antonio, es una mezcla como de doble moral, ¿no? Con ignorancia, y para ponerles el ejemplo claro, nos estamos escandalizando hoy con lo que ocurre en Afganistán, y vemos a esta gente armada, y pensamos en las mujeres, y en la serie de cosas que se viene para este pueblo, pero básicamente fue así como el protestantismo impuso su ideología, a punta de guerras y a punta de mucha violencia, entonces, hoy, la iglesia cristiana a nivel general, tiene una mezcla de mucha ignorancia, mucha ignorancia, y por llevarle el amén a muchos de nuestros predicadores, pues hemos caído todos en el mismo lodo, a mí me preocupa un poco, Antonio, que por años, por décadas, se ha venido estudiando más la teología y la filosofía de uno de los tantos que usted mencionó, pero no hemos ido a las escrituras, entonces, nos hemos quedado con la manera de pensar, y con la postura que presentó, el argumento que tuvo, fulanito, y ya, pero por eso hay tanta ignorancia, o sea, yo, este programa ha sido para mí muy edificante, y pienso en cuánta ignorancia, Daniel, tenemos en las iglesias de hoy, yo no sé cuántos amigos, pastores nos puedan estar escuchando, sabemos de uno con su grupo pastoral, pero, no sé, yo creo que deberían recapitular, porque en algún momento yo creería que el Señor va a pedir cuentas, es que estamos predicando a Pablo Escobar. Exacto, ya que usted nombró a los talibanes y Afganistán, mire que han criticado mucho, ¿cómo es posible que en 20 años no pudieron eliminar a ese grupo terrorista? No sé qué, y es que ellos hicieron exactamente lo mismo que hicieron estos personajes, adoctrinar en las escuelas, adoctrinar a los jóvenes que hoy son otra generación distinta, a los que iniciaron este tema, y por eso no los han eliminado, y el tema de lo que hemos aprendido de los cristianos, las iglesias, viene justamente de, podríamos llamar adoctrinamiento, porque hemos estado, como usted bien lo dice Alba, aprendiendo lo que Calvino, lo que Lutero, lo que este otro, lo que aquí y allá están interpretando o diciendo, y no quiero nombrar su pastor, pero tal vez él está equivocado, con algunos textos que realmente la palabra nos quiere enseñar, y nuestro objetivo es justamente ese, animarlo a usted, a volver a la escritura original. Que en este caso sería la Torá, ¿verdad Antonio? O sea la gente, mire a mí me quedó muy marcado un comentario que usted hizo Antonio, en algún momento tal vez cuando estábamos hablando de las fiestas bíblicas, y recuerdo que usted decía, es que la Biblia nos la enseñaron a leer mal, porque el libro de Juan, es el best seller de todos los cristianos, y entonces empezamos a conocer acerca de la palabra del Señor desde Mateo, y es un error carrafal, leer la palabra del Señor desde la mitad, porque usted cuando compra un libro, no se empieza a leer desde la mitad, usted tiene que irse al inicio, para entender toda la trama del libro, entonces hemos hecho exactamente lo mismo con las escrituras, hemos dividido la palabra, y obviamente eso nos tiene metidos en un mar de confusión de lo más loco, es muy confrontante el programa del día de hoy, probablemente usted necesite escucharlo, y si puede compártalo, yo sé que va a servir para que otras personas puedan despejar sus dudas, y aclarar todas sus preguntas, y no sé replantear muchas cosas, muchas cosas, es un programa donde creo que mucha gente va a sentar bases, y bueno, Antonio, escuché el programa hoy, es típico para una persona que escuchó el programa en este momento, y dice, bueno, yo no quiero asistir más a la iglesia, pero no me quiero alejar del Señor, ¿qué debo hacer? porque no quiero seguir por la línea ni del calvinismo, ni de Martín Lutero, ni de John Hughes, no quiero, ¿qué tengo que hacer? porque ya sé la información, ¿qué hago hoy? claro, y eso es una pregunta muy acertada, bueno, en base a la experiencia de muchos creyentes en el pasado, la intención fue buena, queremos regresar a la época de los apóstoles, queremos regresar, verdad, a lo que ellos vivían, a lo que ellos hacían, evidentemente estamos a una distancia muy larga, pero no significa que no podamos retomarlo, evidentemente también estamos en, en, en a veces en ambientes muy lejanos, muy distintos, pero tampoco significa que no podamos vivirlos, en la experiencia de un servidor, verdad, los que lleguen a escuchar, este, yo al hacer un revisionismo de esto, y al conocer las instrucciones, porque también hay que saber algo, cuando hablamos de Torah, verdad, hay que hablar de esos mandamientos que, en el Mesías y en los apóstoles, siguieron siendo enseñados en su contexto, porque obviamente Torah, hay, hay más cosas de Torah, y obviamente hay cosas que ya no aplican, como sacrificios, cuestiones, verdad, que tienen que ver con el templo, cuestiones que tienen que ver con los levitas, y todo eso, pero si hay instrucciones que evidentemente siguen, verdad, vigentes, y, y, y otras que, eh, son adaptables a nuestra vida actualmente, no, por ejemplo, las citas santas, no se hacen como antes, pero traen, ya ustedes ya lo saben, un remember, verdad, un recordatorio, y traen una promesa hacia el futuro, y una aplicación en mi vida espiritual, entonces, bueno, la verdad es de que, siempre todos lo han dicho muy simple, vamos a regresar a, pero la cosa aquí es cuando se, eh, cuando interfieren, pues, exactamente, ideas teológicas, o arraigos de la iglesia, no, entonces, sí, en mi opinión personal, lo que hicimos fue hacer una, ahora sí que una limpieza completa, y descubrir en la escritura, lo que realmente, por ejemplo, los apóstoles hacían, sí, lo que ellos hacían, cómo creían, cómo vivían, y en qué momentos se enfrentaban, a qué circunstancias, y cómo, entonces, eh, la verdad es de que, uno al principio lo ve difícil, yo, cualquiera en el principio, ay, pero cómo esto, y esto, y lo otro, ¿cómo? la verdad es de que, uno lo hace tan difícil, como uno quiere, pero uno lo hace tan fácil, como también uno está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es, empezar a remover, toda esa imposición de la iglesia, porque al final, viene arrastrando muchas cosas, hay cosas buenas, por supuesto que se han enseñado las iglesias, por supuesto que hay palabra, no estoy negando todo, pero lamentablemente, a veces ya, las interpretaciones, las descontextualizaciones, las denominaciones, los movimientos, todo eso ya empieza a llevar, por otros lugares, y eso es lo que, pues empieza a desviar, ¿no? En la próxima entrega, voy a hablar, por ejemplo, del dispensacionalismo, cómo nace con Darwin, ¿no? y lo que ha causado, entonces, hay que quitar todo eso, hay que empezar a remover, todo eso que nos han dicho, y volver a la escritura, volver a leer detenidamente, hacer uso, ¿verdad? de las palabras hebreas, a darle una leída, por supuesto, a lo que le llaman antiguo testamento, a detalle, cómo fueron a entregar las instrucciones, los principios biblios, los principios de los mandamientos, los mandamientos vigentes, entonces, este, y la verdad, el Mesías vino a eso, a liberarnos, en su época, a liberarnos del judaísmo, de lo mismo, pero judaico, y hacernos servidores del eterno, pues, dando sus mandamientos, sirviendo desde nuestras vidas, con nuestra familia, no importa que estén, es más, el Mesías lo dijo, donde están dos o más, eso ya es una congregación, hay que quitarnos de la mente, que es que tengo que ir al templo, y ahí donde están los hermanos, y está el pastor, y están los diáconos, eso no, eso es, eso es doctrinario, eso es teológico, pero el Mesías dijo, donde están dos o más, ahí estoy yo, entonces, empezar así. Antonio, pues, muchas gracias, por esta disertación, hemos aprendido cantidad, montones, gracias por su tiempo, por abrirnos la historia, y traerla de una manera sencilla, para que podamos entender, de una manera un poco más desmenuzada, y tratar de atar caos, y entender que hemos estado engañados por años, y que necesitamos salir de ese lugar, de esa cueva, porque de ahí no hemos sacado nada bueno. Antonio, gracias, nos encontramos entonces, en la próxima emisión, en esta serie de doctrinas, y agradecemos nuevamente su tiempo, y su disposición, muchas gracias. Gracias a ustedes también, buenas noches y bendiciones.